Podrás decir lo que quieras, pero no sentiste lo que se estaba sintiendo en ese momento. Que sintió como si le arrancaran el mismísimo cerebro. ¡Fua! Jala, mira. Y en el trapo estaban los tumores. Pero veía como había algo pequeño que brincaba en el estómago de mi abuela. Tú dime si esto es posible. Tú dime si esto es algo que una persona pueda fingir. Esa forma de tocar, así fue cuando tocaron mi estómago. No sabemos mucho de él. Solo te puedo decir que la está pasando muy mal. ¿Qué viste? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. Esta noche tenemos a un invitado especial en una ocasión especial. Y antes de presentar a nuestro invitado de esta noche, quiero comentarles unas cosas que creo que son muy importantes para la comunidad paranormal. No se trata de que estamos intentando dar un ejemplo, pero creo que lo que estamos logrando en este momento, el invitado y yo, con estas colaboraciones especiales, es demostrar que el mundo paranormal, el mundo del misterio, es mucho más grande que las personas. Y por eso tenemos que unirnos y tenemos que aprender a trabajar en conjunto y sobre todo a darnos cuenta de que únicamente vamos a poder descubrir grandes cosas y poder hacer grandes acontecimientos si lo hacemos en positivo. Y por eso, esta noche y por muchas otras razones, me da mucho gusto que esté con nosotros hoy, Paco Arias. ¿Cómo estás, bro? ¿Qué onda, Fapo? Bien, gracias por la invitación. Contento de estar aquí contigo. Le quiero mandar un saludo a toda tu audiencia, a la audiencia también de la familia extranormal que sé que van a estar por acá. También un saludo para todos ustedes. Entusiasmado de compartir contigo, yo creo que un poco de lo mucho, de lo enorme que es el fenómeno. Así es, es súper, súper grande. Oye, a ver, antes de que, a ver, dos cosillas rápido. Sí. La primera, no creo que sea necesario, pero por si acaso, alguien así como que dice, de que estarán hablando estas dos personas que estoy viendo aquí en la miniatura, y le doy click y no sabe qué onda, por favor, dinos cuáles son tus redes sociales y plataformas. Podcast extra anormal en todas las redes sociales, subimos capítulos lunes y jueves en YouTube y medios de podcast, y igual en todas las redes subimos pequeños fragmentos de algunos capítulos que estrenamos durante la semana, ahí nos pueden encontrar, con mucho gusto ahí los vamos a recibir. Oye, la segunda, para que nos quitemos esa espinita, lo que te contaba hace rato, ¿no? Sí. Hace rato, 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 que iba a haber gente que iba a decir, no, no es cierto, o sea, nada más están, este, lo están haciendo por los likes y cosas así. Y quieres tú, quieres contar un poquito ya como del detrás de cámaras de lo que pasó, porque involucra hasta a otras personas y todo este rollo, ¿no? A Zamudio, al documentalista. Bueno, o sea, ¿cómo es que estamos sentados hoy aquí? Fue, fue chistoso, porque precisamente yo se lo platicaba al documentalista que le mandó un saludo. Estaba yo un día, me marca Zamudio, me dice, güey, ¿sabes qué? Quisiera yo armar algo contigo, con Fepo, este, pero antes de todo te quiero preguntar si te sentirías cómodo, güey, este, ¿cómo ves? Le puedo platicar, le dije, amigo, adelante, le digo, yo no tengo ningún problema, este, ¿sí grabaríamos? Digo, sí, yo no tengo ningún problema, ok, este, les voy a hablar para que a ver si nos reunimos antes, hacemos una videollamada, platicamos, adelante, le digo, yo no tengo tema. Y justamente pasan unas horas, el documentalista saca también tu tema. Y me dice, pero pues, le mando un saludo, porque la verdad es que, como te lo dije hace rato, sí, y los que vieron el capítulo donde estuvo, sí me agarró en curva, porque de verdad no mencionó nada de ti, de lo que, todo lo que pasó, hasta el momento que estábamos grabando y antes, Paco, antes de terminar, dirige a la cámara y empieza a lanzar un mensaje, te menciona y dice, pues yo quisiera que los dos hicieran algo, que dejen lo que sea que hay, que compartan, que la comunidad tenga, digo, pues adelante. Yo creo que muchas cosas pasaron, Fepo, y de verdad, gracias, hermano, por ese espacio. Gracias también por la entrevista que me diste. De verdad, estoy muy feliz el compartir con alguien que de verdad, aparte, y esto siempre yo lo he dicho, admiro mucho tu trabajo, conozco tu trayectoria y de verdad, contento de estar aquí contigo. Yo también estoy súper contento, estoy súper contento. Gracias. Y fíjense cómo es esto, cómo es la vida, ¿no? Llega Samudio cuando estábamos grabando. Y yo creo que me estaba lavando los dientes y escuché que había entrado al departamento, ahí en la Ciudad de México, y a él le dije, ay, ¿qué onda, bro? ¿Cómo estás? Y lo primero que me dijo es, oye, quiero hacer un especial. Si lo quiero grabar contigo y con Paco, ¿jalas? Y le dije, sí, jalo. Y me dijo, pero, ¿y el pleito y no sé qué? Y le dije, bro, o sea, y te lo digo a ti, lo hemos platicado, pero me parece que es importante que la gente lo sepa. Hay como una línea bien chistosa entre lo que la gente percibe de las personas y lo que realmente es, ¿no? Claro. Entonces, a lo mejor ven que algo le molesta a una persona, pero piensa que ya, o sea, va a haber este... Un odio eterno. Sí, ¿no? Pacquiao versus Márquez o algo así. No se trata de eso, para nada. Pero quiero aprovechar, antes de que empezamos, porque quisiera que nos fuéramos así como... Pues ahora sí como locos, hablando de estos temas. Sí. Que entrábamos bien duro en los temas. Te quiero pedir una disculpa, de todos modos, por lo que sea que haya pasado. No, hombre, hermano. Te quiero pedir una disculpa. Y yo creo que vamos a meterle duro. Vamos, porque es un capítulo y justo como lo mencionamos en el anterior, le veo mucho potencial. La verdad es que tengo altas expectativas. Entonces, igual, yo sé que ustedes también, pero, pues, antes de todo, suscríbete también al canal de Fepo, activa la campanita, porque muchas personas ven, pero, pues, pocos se suscriben. Digo, a veces es la costumbre, no los culpo, pero, pues, es una acción muy pequeña que realmente nos ayudan de una forma impresionante. Impresionante. Además, es gratis. Y ya por ahí me dijeron que después ya no va a ser gratis. Ah, exactamente. De una. Si no, estaba con un peso, ¿no? Oye, bro, a ver, antes de que nos metamos ya así en profundidad, me gustaría muchísimo saber, tú, Paco, ¿cómo comienzas con este cariño hacia este tipo de temas, hacia los misterios paranormales? ¿Qué pasó algo en la familia? ¿Cómo comienza esto? ¿Cuál es la historia directamente de Paco hasta que decide voy a iniciar un podcast? Mira, yo creo que todos desde pequeños, hay todos aquellas personas que nos apasionan estos temas, es porque desde muy chicos sentimos la atracción. Muy pocas personas ya de grandes como que, ay, me empezó a gustarlo paranormal. Yo era de los chavitos, güey, que era el mes de noviembre, y había maestros que en vez de dar clases, se ponían a contar historias, y yo encantado de estar escuchando, a veces en la primaria o la secundaria, pues, desde el maestro, digo, no sé si era estrategia de él, pero no hacíamos nada que tuviera que ver con algo escolar, y era de contar historias, y salía el otro compañerito que contaba más historias, y de verdad fue un tema que siempre, siempre me apasionó. Había muchas dudas, yo crecí en un seno católico, lo he dicho muchas veces, pero muchas otras ocasiones, yo tenía demasiadas dudas que no me sabían explicar. Pasó una situación cuando yo era niño, que ningún sacerdote, ninguna persona, y eso lo digo yo con mucho respeto, me supieron decir qué fue lo que ocurrió, y las personas que sabían qué era, no querían decirme, me imagino que por mera precaución. Te voy a contar para agarrar el contexto, en Oaxaca hay esta parte de personas que son curanderos, donde muchas personas recurren, de hecho es más fácil muchas veces ir a ellos, que ir a un hospital, o perder un día completo en una institución de gobierno, para que no te den una atención médica. Así es. Entonces, mi madre, son cuatro hijos contándome, y los cuatro, siempre iba una mujer, que era curandera, a curar a mi mamá, a tallar, a limpiarles el ombliguito, a todos, entonces, eran como que esas atenciones. Ajá. Yo, cuando esta mujer empieza a llegar a mi casa, su casa de ustedes, siempre le decía a mi madre, ¿quién es ella? Vamos a ponerle un nombre, siempre me gusta ponerle Doña Blanca, porque era una señora muy buena, una señora que era muy servicial, yo le decía, ¿qué es ella mamá? Porque no trae ropa de doctora, enfermera, pero veía que cargaba como un botiquín, y algo así parecido, entonces ella me decía, no, pues es una señora que cura, como tal, siempre era la respuesta, una señora que cura, que nos cura, y pues todo el tiempo estaba así, entonces ella era muy recurrente en mi casa, porque llegaba, que si alguien se caía, que le tallaba, que los huesos, o sea, una persona muy servicial, muy linda, hoy en día ya no está con nosotros, y en una ocasión, mi mamá es muy de ayudar a las personas, nos encontrábamos en el centro de compras, y me dice, oye, ¿por qué no vamos a ver a Doña Blanca? le llevamos una despensita para ella, ¿no? y ya que compramos un conito de huevos, que soy el otro, íbamos, eran como las 12 del día, fue fuera temprano, como tal, no era un horario tarde, llegamos, esta señora tenía tres hijos, tiene tres hijos, dos varones, una mujer, recuerdo que esa vez llegamos, mi mamá pregunta por la señora, y le dicen, mi mamá está ocupada, está curando a una persona, pero pasen, si quédense aquí, este, y mamá en un momento se desocupa, o quieren regresar más tarde, y se llama, no, pues tengo tiempo, vamos a quedarnos un ratito más, y pues nos quedamos ahí, vi que estaban muy serios, nosotros nos quedamos en la sala, que está en la entrada, y ellos estaban en un patio, en la parte de atrás, esto que te voy a contar, es muy chistoso para mí, porque yo de niño tenía siete años, y yo escuchaba que alguien gritaba, pero era la voz de una persona, yo imaginaba un hombre mayor, porque era una voz gruesa, y era un grito de dolor, un grito de desesperación, yo le pregunto a mi mamá, que estaba pasando, y ella me dice, seguramente está curando a alguien, que se cayó, o sea siempre, pues yo pensando algo, que pensaría cualquier niño, sino que hay un momento, donde me empiezo a aburrir, y yo seguía escuchando los gritos, me empiezo a escabullir, y voy y me asomo, donde estaban ellos, de donde venían los gritos, esta señora, lo que veo es, que bueno principalmente estaba, el grito no lo producía ningún hombre, como tal, era un muchachito, como de secundaria, como de secundaria, o sea no era muy grande, estaba muy joven, delgado, y producía, el sonido, bastante tétrico, incluso era una voz, demasiado gruesa, lo tenían sentado, y sus hijos, lo tenían, de lado y lado, agarrado del brazo, sus hermanos, perdón, los hijos de, de la señora, los hermanos, de la muchacha, y la señora, tenía una cubeta, y en la mano, tenía un ramo, de hierbas, metía las hierbas, en la cubeta, y empezaba, como a golpear al muchacho, y le pasaba las hierbas, por todo el cuerpo, el muchacho, estaba sobre una silla, similar a esta, pero hacía movimientos, muy, muy bruscos, y cada uno de sus hijos, la señora, lo tenía sujetado, y aunque pareciera increíble, de verdad, los hijos, parecían que estaban, haciendo mucha fuerza, y te hablo, que era un muchachito, delgado, pequeño, o sea, algo que de verdad, no hay lógica, y recuerdo, que la señora, repetía, como rezos, no entendía bien, que era, no te voy a mentir, no recuerdo, que decía, pero repetía, una serie de palabras, que parecían rezos, y daba la vuelta, pero cada vez, que le caía agua, y las hierbas, tocaban su cuerpo, este muchacho, hacía muy feo, gritaba muy feo, hay un momento, donde la señora, empieza, a pasar, estas hierbas, por su cabeza, en forma de círculo, y este muchacho, lo que hace, es que se para, empuja, a las personas, que lo tenían sujetado, los avienta, y a la señora, disculpen, si están comiendo, a la señora, la toma, y le empieza a gritar, en la cara, y empieza a vomitar ahí, es impresionante, recuerdo, que en esa vez, la hija de la señora, ve que estaba yo, viendo eso, y me regresan, con mi mamá, me regañan, y dice, por favor señora, agarra a su hijo, si no van a tener, que retirarse, estamos ocupados, yo la verdad, me espanté mucho, pero lo que alcancé, a ver todavía, es que el muchacho, cae a la silla, como desmayado, pero la señora, en ese momento, empezó, a actuar, como estaba actuando, el muchacho, sus hijos, se levantan del piso, agarran otra silla, sientan a la señora, y ahora la hija, iba a terminar, con lo que estaba, haciendo su mamá, hay un momento, donde se acerca, uno de los hijos, y nos sacan de la casa, porque ya era, o sea, los gritos, ya no eran provocados, por él, ya eran provocados, por la señora, en ese momento, nos sacan de la casa, nos dicen, que nos retiremos, pero cuando nosotros, nos íbamos, incluso ya habíamos, caminado algunos metros, la señora, seguía gritando, pero de una forma, de verdad, una forma impresionante, porque el grito, no era, de ella, era el mismo grito, la misma voz, que producía el muchacho, nosotros nos fuimos, yo crecí, un seno católico, inmediatamente, iba al catecismo, inmediatamente, empiezo a preguntarle, a mis catequistas, esto, les cuento la historia, solamente se miraban, entre ellos, pero nadie me podía decir nada, nadie me decía nada, me decían, no, seguramente estaba, enfermo, la persona, o sea, siempre, me ocultaban, la verdad, yo, vine a saber de esto, muchísimo tiempo después, investigando, claro, de qué se trataba, incluso, platicándolo ya, ya estos años, con personas que son expertos, en temas normal, me llegaron a decir, que ahí había un riesgo, muy grande, para mí, al estar cerca, si la persona más débil, que estuviera cerca, no hubiera sido la señora, hubiera sido directamente yo, desde ahí, donde yo estaba mirando, pudo haber sucedido, que este, esta transferencia, hubiera sido hacia mí, no hacia la señora, que yo estuve, realmente, en un riesgo muy fuerte, esto a mis siete años, super riesgo, demasiado, si te pusiste, en un riesgo terrible, pero a ver, esto, esto que me estás comentando, a esta señora, a la que le, le transfieren, al final, la entidad, tú sabes, qué pasa con ella, nunca supimos, qué pasó después, nosotros la vimos, tiempo después, pero ya estaba bien, lo que se supone, que sucede, en algún momento, es que su hija, que es quien hereda, el don directamente de ella, terminó, de hacer, este tipo de, limpieza, o ritual, que estaba realizándole, principalmente, al muchacho, contexto, nosotros, después nos enteramos, quién era este muchacho, porque cerca de mi casa, estaba precisamente, la escuela, donde iba, y fue un muchacho, que junto con otros compañeros, se reunieron, para jugar, la ouija, sí, perdón, a ver, espérame, a ver, a ver, es que todavía, sobre este tema, sí, ahora, por ejemplo, ya, ya con, con el podcast, con las personas, que estás, este, pues, teniendo esta conversación, claro, recuerdo, que una vez me dijeron, es fácil, hablar con una persona, que, está hablando el mismo idioma, que tú, dos creyentes, sí, entiendes, te has puesto a conversar, con un no creyente, con un escéptico, sí, que, que respondes, ante, lo evidente, eso es un ataque psicótico, sí, sí, claro, de hecho, hay personas, que me han dicho, que fue un ataque, que tuvo el muchacho, incluso, que, 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 que podría haber sido, algún tipo de enfermedad, mental, pero, hay algo, que yo también digo, y es que, los que estuvieron ahí, y yo me cuento, podrás decir lo que quieras, pero no sentiste, lo que se estaba sintiendo, en ese momento, o sea, yo no sabía, qué pasaba, pero de algo, estaba seguro, que algo sucedía, algo malo, no solamente, por los gritos, sino porque, en la atmósfera, había algo muy pesado, algo que te producía miedo, yo sentía miedo, pero también tenía, mucha necesidad, de ver, porque no, era algo que yo nunca había visto, claro, era la curiosidad, era la curiosidad, exactamente, entonces, yo tenía demasiado miedo, del ver como una señora, que llegaba a mi casa, ayudar a mis hermanos, ayudar a mi mamá, estuviera actuando así, para mí, no tiene lógica, esa parte, o sea, independientemente, de todo, es lo que tu cuerpo, siente, cuando hay cerca, algo negativo, siempre lo he dicho, cuando entramos a un lugar, cuando nos movemos, hacia ciertos lugares, incluso cuando estamos, cerca de personas, nuestro cuerpo, siente, independientemente, de que seas creyente, o no, hay una sensación, en tu cuerpo, y algo que te dice, no entres ahí, no vayas allá, llámalo como quieras, intuición, lo como le quieras llamar, pero hay algo, que te da una advertencia, porque hay un riesgo, y tu cuerpo, siente eso, tú a partir de esto, a los siete años, ocurre esta situación, de hecho, lo que estás explicando, no de esta sensación, de lo que está pasando, pasé por algo similar, a los once, doce años, más o menos, con el otro fenómeno, el otro fenómeno, pero, pero bueno, tú sabes lo que viste, tú sabes lo que sentiste, y va más allá de, lo que podría ser, una enfermedad mental, en ese momento, a los siete años, observas esto, te asustaste muchísimo, demasiado, pero surge la curiosidad, de qué está pasando, en tu familia, hay personas cercanas, a estas prácticas, tuve, un bisabuelo, ok, un bisabuelo, que recurría mucho, a temas de brujería, recurría, recurría, o sea, iba con otras personas, iba con otras personas, pero porque esta persona, estaba aprendiendo, primero, primero empezó a recurrir, para cosas personales, pero después, lo que me cuenta, mi abuela, que ya no está con nosotros, es que, él descubre, que también lo podía hacer, entonces, ahí como, no sé, viene esta conexión, entonces, hay personas, personas de mi familia, que tienen cierta sensibilidad, yo no la tengo, no te voy a mentir, pero, cuando es algo, muy evidente, logro sentir, cuando es algo, que está demasiado fuerte, en el lugar, por ejemplo, hemos visitado lugares, sin cambiar de tema, que de verdad, te da escalofríos, personas sensibles, no entran, Jassiel no entra, se queda afuera, yo si entro, pero adentro, es una sensación, extraña, que recorre tu cuerpo, para las personas, que se quieren imaginar, es estar en un lugar, donde no ves nada, pero sientes la mirada, de alguien, evidentemente, no ves nada, pero sientes que, conforme tú, te vas moviendo, eso que está ahí, te va siguiendo, te va, de alguna forma, te va espiando, está pendiente, de lo que haces, y es la sensación, de sentirte observado, todo el tiempo, es una sensación, muy fea, y muchas veces, es hasta peligroso, también hacerlo. Tú en algún momento, ¿has practicado, algún tipo de ritual, o proceso mágico? Ninguno, 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 ¿lo harías? Fíjate que, hoy por hoy, no lo haría, ajá, porque, platicábamos hace rato, de jugar Ouija, ajá, algo que definitivamente, ni Fepo, ni yo, promovemos, ni, no, 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 Pero yo te comentaba que muchas cosas que tal vez antes sí hubiera hecho, hoy por hoy ya no lo haría, porque detrás de mí hay alguien chiquito que más que yo está en riesgo, una personita que debo cuidar, que es mi hijo. Fue la razón por la cual yo hice muchos cambios, incluso cuando tenía el podcast, porque es él la persona vulnerable, entonces yo cuidando también esa parte, me veo muchas veces limitado de hacer ciertas cosas para evitar que cosas malas sucedan. Y además de inmediato te das cuenta desde, supongo, desde el momento en el que lo escuchaste gritar la primera vez y lo viste la primera vez como era, en ese momento inmediatamente reconoces que hay una responsabilidad enorme, muchas, pero la principal es que esa personita, su existencia depende de tus acciones. Es correcto. Y no te vas a poner a hacer ciertas cosas. Sí. Pero, o sea, en esta parte del conocimiento que vas adquiriendo, quieras o no, vas adquiriendo, de hecho, la mayor parte de la conversación, estos días que está Paco y su equipo de visita, pues la conversación ha sido esa, ¿no? Porque son estas experiencias que vas obteniendo y de repente hay cosas que dan mucha curiosidad. Sí. Y quieres ponerlas a prueba. Vamos a dejar de lado la ouija, pero ¿alguna cosa que hayas aprendido de tus invitados e invitadas? ¿Has intentado ponerla a prueba? Que a lo mejor digas, esto no va a ser peligroso. Ok, mira, algo que se ha hecho y algo de lo que yo he sido testigo y algo de lo que yo he vivido, no sé si recuerdas que te había yo comentado que me hicieron brujería. Ajá. Hace cerca de seis, siete años más o menos. Esa ocasión fui a visitar un lugar que una persona, un familiar, tenía la costumbre de llevarnos de muy niños, pero yo no formaba parte de ese círculo familiar. Yo era ajeno a las personas de ahí. Ok. Entonces yo siempre sentía como un rechazo hacia mí. Pasan los años y una ocasión, yo iba a este lugar de muy niño, tenía un amiguito que ese niño no tenía estos problemas, estas malas ideas de gente grande. Entonces el niño jugaba conmigo, se hizo muy buen amigo mío y en una ocasión que vuelvo a visitar este lugar, él estaba ahí. Muy buena onda, la verdad, amigo mío, tenía años de no verlo y me dice, vamos a comer, vamos para allá, vamos a comer a este lugar, que era un lugar donde yo sabía, o sea, yo siempre sentía un rechazo hacia mí, ¿sabes? Yo no era bienvenido ahí. Pero como pues él era amigo de esas personas, dije, pues bueno, vamos. Recuerdo que me dieron de comer un platillo el pozole, si lo conoces, me dieron de comer pozole, pero cuando me acercan el plato de pozole, yo notaba un olor raro. No era olor como a, no sé, podrido o algo así, era un olor extraño. Tenía una mala sensación, pero pues dije, de por si les caigo mal y que les deje la comida, pues va a ser como que sangrón, ¿no? Entonces vi que él se los estaba comiendo acá bien sabroso, dije, pues bueno, no puede pasar nada malo. Empezamos a comer, me lo como como si nada, pero sí sentía yo un olor muy raro, o sea, no te puedo explicar, fue porque qué olor era. Pero producía un olor muy raro. No te voy a hacer el cuento largo, al día siguiente que ya regreso yo a mi casa, me empecé a sentir muy mal, pero fue inmediato, fue inmediato. Se me cierra la garganta y dejo de comer y dejo de tomar agua. Si yo pasaba un trago de agua, sentía como si yo pasara pedazos de vidrio, era dolor. Ahora si fuera a comer, no, menos, menos. Empiezo a ir al doctor, al hospital, me empiezan a dar medicamentos desinflamatorios, nada, me empiezan a dar medicamentos más fuertes, nada. Tanto así que de este lado izquierdo de mi cuello me sale una bolita, como de este vuelo, que se podía tocar y me dolía mucho. Entonces, cuando voy al médico y me revisa, porque es que salió muy rápido, me dice, es que lo que tú tienes está muy extraño y no te quiero espantar, pero eso no lo tenías ayer. Le dije, no, no lo tenía ayer. Es que eso no es normal. Y me preocupa que ese tamaño lo obtuvo de un día para otro. O sea, yo me imaginaba algo como un cáncer, o sea, algo muy fuerte y yo tenía mucho miedo, porque me dice, es que lo que más me preocupa es que el medicamento no te está haciendo nada. O sea, ya te estoy dando lo más fuerte. Si con esto que te vas a tomar y esta dosis no baja el dolor y no baja lo que te salió, necesitamos hacer pruebas y ver si incluso requieres algún tipo de operación para ver qué es. Si se trata de algo maligno, algo benigno, yo tenía mucho miedo. Ya para eso ya tenía yo un rato de comer solamente cosas caldosas, líquidos. Sufría mucho de hambre, pero cada vez que yo pasaba un trago de agua, era un dolor insoportable. Mi madre, mi esposa, que en ese momento era mi novia y mis hermanos, son testigos de cómo yo derramé lágrimas cada vez que yo tenía demasiada sed. Y por un trago, era un dolor insoportable. Recuerdo que había momentos donde decía, voy a dar el trago más grande que pueda, pero desde el momento que el agua pasaba era un dolor que no puedo yo describir. Mi esposa, en ese entonces que era mi novia, recurría a un lugar donde las personas realizaban liberaciones mediante oraciones. Recuerdo, yo era muy, te dije, yo era muy escéptico. Incluso ella me invitaba a ir. Y eso lo digo y te lo digo a ti y a todos, no lo digo con el afán de evangelizar a nadie. Pero me empezó a invitar desde antes y yo, no hombre, o sea, ese que está haciendo ahí feo es un palero. O sea, le pagó el predicador para que hiciera así o cosas. O sea, de verdad, yo decía eso. Pero mi dolor y mi sufrimiento era demasiado que recuerdo que yo llegué y le dije a ella, llévame con ellos si es cierto, si es real lo que ellos hacen, llévame a ese lugar, a esa iglesia, llévame. Recuerdo que agarra su teléfono, marca y me estaban esperando y dice, vamos. Esto es asombroso porque de verdad es algo que cuando tú lo vives, es impresionante porque no hay explicación para las cosas que de verdad no tienen para nada, nada sentido y no tienen lógica. Llegamos, pero llegamos y estaban esas personas ahí y me dicen, ¿qué tienes? Y ya les expliqué. Estaba un señor, era un señor y su hija. El señor dice, ok, empiezan a leer salmos, el salmo 91, que es uno de mis salmos favoritos. Sí, es potente. Potentísimo. Y dice, vamos, vamos a orar por ti. Nos permite orar por ti. Adelante, lo que sea, ya no aguanto, decía yo. Estaba muy débil, no había comido por mucho tiempo, puro líquido. Y recuerdo que empiezan a orar por mí. Pero la oración que estaban haciendo conmigo, no era una oración normal. Era una oración que hoy conozco y sé, que es una oración de liberación. La cual, a diferencia de la oración normal, lleva una intención, lleva una autoridad, porque ya estás reprendiendo algo que está en tu cuerpo. La oración es para sacar lo que está en tu cuerpo. En ese momento que se acercan a mí y me imponen manos, siento en mi estómago ganas como de vomitar, porque sentía algo. Recuerdo que estas personas tenían un aceite y una persona moja su mano con aceite, mete su mano abajo de mi estómago, abajo, perdón, de mi camisa, tocando mi estómago, y siente algo. Y recuerdo que volteé a ver a su hija y le hace como una señal, así como de, ajá, como asentándole algo. Ella va por más aceite y una cuchara, porque me iban a dar a tomar un poco de eso. Cuando yo vi que iban a hacer eso, me dio mucho coraje, no sé, o sea, yo te lo expliqué hace rato, no sabía por qué tenía ganas de golpear a la persona que estaba ahí orando por mí. Sentí mucho coraje, sentí rechazo, no quería. Yo sabía que me iban a dar a tomar un poco de eso, yo no quería hacerlo. Yo recuerdo que si me iba a acercar y empecé como a forcejear como de, ya suéltame, ¿no? O sea, vete, no, no lo voy a hacer. La oración se intensifica y me abren la boca y me meten una cucharada. En ese momento que el aceite toca mis labios, siento, y esto lo digo con toda honestidad, está mi madre, está mi esposa, que te lo pueden decir cuando tú lo gustes. Siento como algo se mueve en mi estómago de un lado a otro y siento como viene, caigo de rodillas y empiezo a vomitar de una forma rara. Lo que yo recuerdo, porque después de eso se me nubla un poco la memoria, recuerdo que expulsé algo rojo, así, como de ese tamaño. Cuando volteo a ver qué era, como que se abrió y solamente se veía sangre. Las personas que estaban ahí, cuando vieron que yo arrojé eso, empezaron a elevar otra oración diferente, ya no era de reprensión, ya era como de agradecimiento, gracias por lo que pasó. En ese momento, tocó mi cuello y no había nada. Esa noche, Fepo, después de mucho tiempo sin comer, logré comer. Te mentirías y te dije, comí como si nada. No, me sentía sintiendo dolor, sentí dolor, pero un dolor que era tolerable. Podías comer bien, tolerando el dolor. Ya no era algo imposible, como antes. En ese momento yo conocí la realidad de cómo algo puede afectarte. Algo que no hay lógica, o sea, hablé esto con muchas personas, con escépticos, con esto. Y el otro digo, explícame cómo, una, ellos se dan cuenta que yo tengo algo, solamente viéndome y tocando mi cuerpo. Dos, cómo eso, otra, cómo mi cuerpo rechazó esto desde el momento. O sea, yo sentí, o sea, como que algo no estaba bien. Yo no estaba haciendo yo porque yo sentí deseos de golpear a la persona porque me iba a dar algo a tomar. Sentí enojos, o sea, eso no lo sé explicar. Y tres, cómo mi cuerpo expulsa algo de esa forma. Y cómo hay sanidad en ese momento en mi cuerpo también. No, 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 o sea, sí, no, como escéptico, no hay palabras para explicar. A ver, es que esta parte, tú no recuerdas qué pasa después. O sea, lo viste que estaba ahí, ¿no? Que era como, supongo, como una bolsita con un coágulo o algo así, ¿no? Era como un coágulo. Grandote. Grande. ¿Qué hicieron con eso? Se quedó ahí. Ajá. Una persona de la misma familia de esas personas. Ajá. Eh, toma una bolsa, empiezan a limpiarlo, pero lo queman. Ajá. Todo lo queman. Pero no, o sea, lo intentan limpiar de una forma de no tocarlo, o sea, o no tocar eso directamente con tus manos. Y lo queman, lo queman para poder romper cualquier tipo de, pues, maldición que pueda haber. Claro, claro. Oye, a ver. Hay, eh, por ahí hicimos un capítulo con una persona y me narró una historia. Sí. Que después, o sea, esa historia no está en ese capítulo, pero me lo contó por separado. Y después hicimos un en vivo donde narró esta historia. Me parece increíble porque es muy similar a lo que tú viviste. La manera en la que retiraron el mal fue distinta. Ok. Pero los síntomas eran los mismos en una chica. Si no mal recuerdo, creo que tenía 17 años y de repente dejó de comer, dejó de tomar agua porque la garganta la tenía cerrada. Y un trago, dice que sentía como si tuviera cuchillas adentro. Sí, sí. Y no podía con eso. Ya había pasado por doctores. Sí. Dice que cuando llegaron con esta señora que fue con, si no me equivoco, fue María Matús. Ok. El papá entró con ella, o sea, desvaneció. O sea, ya, en plan, no, ya llegó desmayada. Y este amigo estaba en ese momento ahí porque él estaba estudiando todo esto, ¿no? Estaba tomando apuntes y grababa cosas. Entonces, vio que entró y que le empezaron a decir algo. Pero pues, María Matús no hablaba español. Entonces, ella les repetía cosas y les enseñaba las manos. Estaba así artrítica la señora y les hacía así, con las manos, se las mostraba. Y entonces, ellos no entendían. Claro. Porque él les estaba mostrando sus manos y de repente la empieza a tocar igual, como a sentir dónde estaba el mal. Sí. Le echa la cabeza para atrás, le pone la mano en la garganta y empieza así. Y dice que de repente, jaló con la mano y él estaba viendo esto, pero pensó que iba a ser como una curación normal, ¿sabes? Y no grabó nada porque en ese momento lo que pasó sorprendió a todos, menos a ella, por supuesto. Cuando jaló, en la mano tenía un colibrí lleno de agujas, clavos, atravesados por todos lados, la cabeza, el cuerpo, así. Un colibrí, así chiquito, lo tenía en la mano. Y todos se quedaron así como sorprendidos y la chica en ese momento regresó. Y bueno, también se sentía mal, pero estaba tan contenta porque solamente al regresar lo que más tienes es sed y hambre. Demasiado. Demasiado. Sí, 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 yo llegué a devorar. ¿Sabes qué se nota esta chica? Birria. Uf. O sea, de no poder tomar agua. Sí. A comer birria. Sí, sí. O sea, es una cosa extraordinaria. Una cosa que estuvo muy interesante es que lo deja en los comentarios, dice yo soy esa chica. Ajá. Y este, y sí, o sea, fue a mí de la garganta sacaron eso, ¿no? El mal se repite porque eso que tú estás, que tú experimentaste es un trabajo de brujería. Claro. ¿Supiste quién fue o por qué? No. Hay personas, por ejemplo, estas personas que lo hicieron, saben quién es. Digo, yo lo intuyo, yo lo intuyo por lo que te comenté, por la comida, porque fue algo que yo comí. Es claro. Sí. Pero normalmente estas personas de esta iglesia no te dicen quién es para evitar que caigas en un sentimiento malo de odio y de venganza. Y ellos te dicen, no, tú no te preocupes, enfócate que ya salió, que ya pasó y que va a haber una consecuencia para esa persona. O sea, pero por eso, o sea, más que otra cosa es para evitar que ahora tú digas, ah, ok, fuiste tú, ahora voy yo. Y caer, pues, en esto de que ahora voy yo, ahora te hago un trabajo de brujería a ti, o sea, es... Y si no puedo contigo, voy a contar a tus hijos, etc. Exactamente. Evitar que se siga propagando la maldad. Así es. Sí, la te hace cortar. Exactamente. La te hace cortar, porque si no, es un cuento de nunca acabar. Sí. Es algo extraño. Estoy seguro que muchas personas no lo van a creer. Está bien, debería estar en su derecho. Pero, justo como lo hablábamos, esto que es sobrenatural, aquello que sale de tu cuerpo, lo platicábamos hace rato, es algo que de verdad es impresionante. Porque muchas personas no estamos ni preparados, ni estamos abiertos a entender el fenómeno, a tratar de buscar la explicación. Como tú decías, salió un huevo de un lugar imposible. No es que hayas salido, es que hay todo un arsenal de conocimiento, años de historia, practicados para hacer el mal en ese momento. ¿Tú sentiste que esto que estaba dentro de ti, cuando se movió, estaba vivo? Sentía que se movía. Sentía que estaba vivo. ¿Como una entidad dentro de ti? Es que lo supe desde el momento en el que de pasar de tener miedo, pasé a tener ira con las personas que estaban ahí ayudándome. O sea, eso no lo puedo explicar. No sé qué pasó, pero yo solamente sabía que quería lastimarlos porque estaban cerca de mí. Pero algo, justamente la mano de este señor que estaba en mi estómago, tomando mi estómago, sentí como él logró tocar lo que se movía. Porque apretó su mano y sintió el movimiento. Y fue cuando hizo como la señal de que sí, aquí hay algo. O sea, lo logró tocar. Y es cuando empiezan a hacer todo lo demás. ¡Híjole! Es impresionante. Y aún así, hay personas que son escépticas. Entiendo que en ese momento ya cualquier rastro de escepticismo se extingue, ¿no? Sí. Para mí, yo era escéptico hasta ese momento. ¿Pero eras totalmente escéptico? Sí. Sí, porque yo decía, es que no puede ser, está mal de la cabeza. No, eso es una enfermedad. O sea, incluso después con el caso de mi abuela, seguía un poco escéptico. Aún había un poco de escepticismo en mí. Pero con esto ya te enteras que lo de tu abuela era 100% real. Lo de mi abuela pasa después. Ah, lo de tu abuela pasa después. Pasa después. Y había escepticismo de tu parte. Había escepticismo aún en mí. Porque yo no quería aceptar, aceptar que una persona cercana a mi familia había hecho eso. Yo dije, es que no puede ser. Si me ponías en una balanza que alguien cercano a mi familia haya hecho eso, o que la persona ahí estaba mintiendo, la balanza se inclinaba hacia este lado. Está mintiendo. No, está mintiendo. No puede ser. Era eso de estar cerrados y decir, no, no puede ser, no puede ser. Por eso, hace rato yo te preguntaba. En todas las historias que has leído, en temas de brujería, la persona que hace brujería no es tu enemigo. Es alguien que está en tu círculo cercano, familiar o amigos. Es impresionante. Sí, aunque hayan acudido con un brujo o brujo externo, siempre es gente que está a tu alrededor. Así es. De hecho, es bien raro, porque la maldad fuerte siempre está en el primer círculo. Siempre está ahí en ese primer círculo. Y lo vemos no solamente con los casos de brujería, lo vemos lamentablemente con otro tipo de cuestiones. Que hay un secuestro, el culpable está en el primer círculo. Que hay un abuso en el primer círculo. Sí. Brujería en el primer círculo. ¿Te has puesto a pensar lo triste que es esto realmente? Y lo mal que estamos como sociedad, como humanidad. O sea, realmente pensamos que la maldad, hablamos de demonios, hablamos de cosas sobrenaturales y paranormales, pero realmente lo más siniestro y lo más oscuro es el humano mismo. Sí, así es. Es el humano mismo. Así es. Fíjate que, por ejemplo, en estas cuestiones, también encontramos un poco, yo creo que, de una actitud positiva, cuando nos damos cuenta que también está en nuestro primer círculo, las personas que nos pueden salvar de estas cosas. Así es. O sea, de repente notamos que hay como personas a las que no nos acercamos, que son de nuestra familia. Y luego reconocemos que hay bondad en ellos, que quieren cuidarnos, curarnos, y son las personas que también pueden ayudar a esto. Así es. Hay una persona, y tiene que ver con esto, te voy a contar. Cuéntame. Me escribió una muchacha al correo y me dice, Paco, te voy a contar algo que le pasó a mi papá, que es algo asombroso. Esto pasó hace algunos años. Hoy ya vive en Estados Unidos, les está yendo muy bien. Pero ella me cuenta que hace años ella vivía en una parte de aquí de México, con su familia, su hermano, su mamá y su papá. Ella me dice, mi papá es maestro. En ese momento se dedicaba a dar clases. Sus hermanos, o sea, mis tíos, me dice, también son maestros. Personas forjadas a la antigua. Tienes que crecer, estudiar y ser profesionista. Si no eres profesionista, no sirves para nada. Así lo decían ellos, ¿no? Yo digo, entonces, pues los tres eran maestros, daban clases, pero mi papá tenía un sueño. A mi papá siempre le gustó la cocina. Y él contaba que le gustaría ser chef, pero que, pues, él es maestro y tiene que, pues, bueno, cumplir con su deber. Mi papá platicando con mi mamá, me dice, mi mamá lo anima a renunciar y a seguir sus sueños. Mi papá lo hace, dice. Renuncia a su trabajo y decide iniciar un negocio de comida. Iniciar su sueño. En las juntas familiares, dice, los hermanos de mi papá, mi papá era el más pequeño de todos, el más joven, se reunían y hacían bromas, de bromas, te jodo. Ajá. Ah, y ahí viene el que estudió para vender hamburguesas. O sea, no, el profesionista que ahora vende comida, ¿no? O sea, los hermanos y sus esposas se reían. Ah, mentira, hermano. No, es broma. O sea, dice, mi abuela, la mamá de ellos, solamente escuchaba y decían, dejen en paz a su hermano. Él está siguiendo su sueño. Bueno. ¿Qué pasó? Pasa el tiempo y al papá le empieza a ir muy bien. El negocio empieza a prosperar. La receta de su salsa, uf, la buenísima, riquísima, se empieza a correr la voz ahí con la gente de la ciudad. Vayan a comer, ahí está riquísima la comida, las hamburguesas, los antojitos. El negocio empieza a prosperar. A los seis meses, el papá de tener su cocina en su casa, renta un local en el centro de la ciudad, contrata empleados, el negocio es un éxito, la gente llega, comen, y en esas reuniones familiares, su mamá, que escuchaba cómo molestaban a este señor, le decía a sus demás hijos, ay, miren, no le van a decir nada a su hermano, el profesionista que vende comida, pero que ahora gana mejor que ustedes y que viste mejor a su mujer que ustedes. O sea, su mamá defendiéndolo, ¿no? Pero pues ellos como que se reían, pero como que, ah. Les dolía. O sea, como que les dolía. El negocio sigue creciendo tanto así que ya va una segunda sucursal. Nuevas, dos pisos, todo bien padre, ¿no? Las reuniones. Pero ella me dice, yo empecé a notar que mis tíos se cuchichaban siempre entre ellos. Y cuando venía mi papá, como que, ah, qué onda, hermano, este, hoy ya comiste, o sea, veía que hablaban, pero cuando lo veían a él cambiaban su forma totalmente. En las reuniones familiares también, mi abuela siempre que podía les hacía mención, no, pues, su hermano, el que se burlaban, pues ya le va mucho bien, mucho mejor, viste mejor a su mujer. O sea, siempre repetía lo mismo y no les gustaba. El caso es que me dice, Paco, hay un momento donde mi papá se empezó a enfermar, le dio una tos muy rara, empezó a toser, pero él empezó a tomar medicamento, se controlaba, pero le daban muchos ataques de tos. Tanto así, que después escupía sangre. Las cosas empezaron a cambiar, los empleados empezaron a enfermar, algunos empezaron a renunciar, el negocio empezó a bajar en ventas. Pensamos, eso se trata de una mala racha, pasan todos los negocios, el siguiente mes nos recuperamos, venía el siguiente mes, hubo menos ventas, la gente dejó de ir, tuvieron que cerrar el segundo negocio, la sucursal grande, se quedaron nuevamente con la sucursal inicial, la gente iba menos, su papá se empezó a adelgazar de una forma impresionante, ella decía que su papá, se le marcaba mucho el cuello, se le veía muy delgado, como que se estaba chupando, así le dicen en algunos lugares, te estás chupando, te estás poniendo muy delgado, y la tos seguía, su papá tosía demasiado, tomaba medicamentos, pero pues estaba sobrellevando su enfermedad, el negocio estaba igual, las vacas flacas, él tuvo con todo el dolor de su corazón, que despedir personas, personas que él quería mucho, pero que era eso, o poner de su bolsa, porque ya no era redituable, su papá pasó a estar en la cocina, a estar atendiendo clientes, porque no daba el negocio, y esto iba de mal en peor, una amiga de mi mamá me dice, le dice, yo creo que a tu esposo le están haciendo algo, tienes que llevarlo con alguien, porque eso no es normal, y lo llevan con una señora, ya sabes, la típica mujer que hace curaciones, que ve todos los temas espirituales, y me dice, desde que mi papá va entrando, la señora le dice, siéntate, ¿por qué tienes problemas con tus hermanos? fue lo primero que le dijo, no, yo no tengo problemas con mis hermanos, me llevo muy bien con ellos, no, o sea, yo no, tienes problemas con tus hermanos, le tira las cartas, empieza a hacer situaciones, y le dice, te están haciendo brujería, tus propios hermanos, dice, mi papá empezó a llorar, de tristeza, porque él nunca pensó, que su propia familia, su propia sangre, fuera capaz de haber hecho eso, en ese momento, su papá se somete a algunas sesiones, de limpieza, con esta señora, poco a poco me dice, que fueron varias, porque iban quitándolo poco a poco, poco a poco, decía que le pasaba un huevo, el huevo iba saliendo cada vez más limpio, empezaban a hacer algunas sesiones, con velas, no sé, o sea, toda una gama de prácticas, para ir retirando la brujería, poco a poco, y los cambios se fueron dando, el negocio empezó otra vez a funcionar, todo empezó a ir muy bien, los dos hermanos, o sea, aquí va la parte, no sé cómo le quieran llamar, pero los dos hermanos tenían, a sus mujeres embarazadas, al momento, una, al momento de, estar en su parto, tiene complicaciones, pierde el bebé, y muere, y muere ella, la segunda, pierde el bebé, tiempo después, y desarrolla cáncer, algo muy triste, muy triste, pero la señora ya se lo había dicho, tus hermanos van a sufrir, claro, no por ti, no porque, no porque tú estés haciendo algo, sino porque, va a haber una consecuencia, por lo que ellos hicieron, es la vida, no te sientas mal, y él cuando se entera de, de esto, porque no, no, no lo dejó correr mucho tiempo, te hablo que, en tres meses, empezó a suceder esto, toda la familia fue testigo, de cómo, se les revierte este trabajo, y a ellos les empieza a ir muy bien, hoy en día, ya viven en Estados Unidos, me dice, o sea, mi papá decidió simplemente, alejarse, de toda su familia, de toda su familia, porque de verdad, fue algo que los marcó, cañoncísimo, verde, que historia bro, que historia, oye, sabes qué, me acabo, me acabo de, de acordar de algo, que tiene que ver con esto, porque es uno de los temas, de los que hemos estado platicando, en el capítulo que, que, al que me invitaste, gracias, que grabamos, donde hablábamos, que el mal, esta energía negativa, digamos, este mal, entidad, como ustedes le quieran decir, o en el caso de cada trabajo, que pueden ser cosas distintas, no simplemente, se termina, cuando tú, cortas, el, el hilo, digamos, ¿no? del trabajo, sino que, tiene que buscar otra salida, sí, y generalmente, la, la vía más próxima, es retornar, claro, es retornar directamente, a quien lo, lo envía, pero entonces, no significa que los hermanos, vayan a enfermarse, sino que, tienen que pagar, así es, hay una mujer, que tiene esta enfermedad, por culpa de lo que hizo su esposo, sí, por la envidia que le tenía a su hermana, sí, eso no se nos puede olvidar, porque al final, siempre van a haber víctimas de esto, así es, y en este caso, terminó siendo esa mujer, y los bebés que fallecieron, siempre es, a donde más te duele, no es a ti, siempre es, a donde más te duele, si hay familia, si hay hijos, si hay esposa, es ahí, fíjate, ah, dime, te iba a contar, esto, bueno, esto es algo rápido, sí, cuéntalo, porque, y es muy absurdo, Fepo, esto me lo contó una amiga, ya de mis tierras, cuando la invito, Tuxepé, que es pequeño, hay un salón, donde hace muchos años, era el favorito, para los 15 años, el favorito, de que, no, yo para mis 15, quiero ese salón, y si no es ahí, no quiero nada, no, habían dos amigas, las dos amigas, cumplían años, casi iguales, por unos dos días de diferencia, pero pues, ambas querían rentarlo, un fin de semana, porque pues, estaba chido, y yo quiero, y el mismo fin de semana, exactamente, entonces, una de las amigas, se adelanta, y lo renta, la otra amiga, pues no, no alcanza, al momento, de, ella lo cuenta, al momento de que, van llegando los invitados, pues van poniendo una mesa, todos los regalos, todos los regalos, al finalizar todo el evento, ya tranquilos, dice, andaba con la necesidad, de, a revisar todos los regalos, no, para pues, a ver que me trajeron, de regalo de 15 años, que ropita, que esto, que el otro, y abre un regalo, puedo decir algo grotesco, y lo, sí, adelante, el regalo, era una caja, y estaba pesado, lo raro, es que, olía mal, y cuando, abren la caja, era un gato, pequeño, muerto, y estaba relleno, de muchas porquerías, y había una nota, que decía, felices 15 años, y le, pone el nombre, o sea, puso que había sido ella, su amiga, la que no alcanzó, a rentar ese salón, eso pasó en mi ciudad, ella se saca de onda, empieza a llorar, porque dice, es mi amiga, cómo me va a dar esto de regalo, y se pone a llorar, pero a los pocos días, ella también empezó, a tener problemas de salud, empezó a adelgazar muchísimo, y de igual forma, tuvo que buscar ayuda, con alguien, que pudiera, llevar, el tema espiritual, de una forma correcta, afortunadamente, encuentra una persona, que de hecho, ni siquiera le cobró, ni un peso, pero le estuvieron, haciendo sesiones, donde ella vomitaba, de alguna razón, vomitaba, líquidos, no sé, amarillos, negros, estuvo en una sesión, de limpieza, hay un momento, donde ella se empieza, a recuperar, y se encuentra, con esa amiga, después de no verla, por un buen rato, y ella, siente la necesidad, de disculparse, con su amiga, y decirle, pues discúlpame, no por ganarte el salón, y ella le dice, no discúlpame, tú, por lo que te hice, porque ahora, cargo con la muerte, de mi papá, claro, tiene una semana, que murió mi papá, y en mi conciencia, yo sé, que fue por lo que hice, perdóname, perdóname tú, necesito tu perdón, es algo muy fuerte, de verdad, eso pasó ahí, en mi ciudad, no manches, pero sí, o sea, este, pero, ¿por qué decías que es absurdo? ¿Por lo del gato? No, es absurdo, como por, por una tontería, por una tontería, o sea, un salón para fiestas, que no había otro fin de semana, que no podía haber sido otro día, o sea, es absurdo, como un arranque, por un arranque de ira, puedes hacer tal cosa, o sea, de verdad, no, 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 fíjate, ahorita que dices, por ejemplo, lo del gato, y el mal tiene que buscar una salida, yo te conté, en el capítulo, de como a mi bisabuelo, el cual, pues, creo que yo nunca lo conocí, o habré sido un bebé, pues, ya lo habían dado por, básicamente, pues, muerto, ya habían mandado a que todo el mundo se despidiera de él, y luego, con esta gallina, pasan el mal, a la gallina, y la gallina muere, sí, entonces, en muchas de estas, este, prácticas, para, al final si hay una víctima, es un animal, y dependiendo del tamaño del animal, y el tipo de animal, porque no cualquier mal va a cualquier tipo de animal, también, por eso utilizan ciertos tipos de animales, y colores de animales, bueno, en este caso, pues, era una gallina, pero, en otras prácticas religiosas, que también tienen que ver, cada religión tiene su magia, en, en la religión yoruba, hay un punto, en el que tienen que hacer sacrificios, y, pues, obviamente, son animales, son un montón de tipos animales, y luego hay unos animales grandes, y hay animales peligrosos, etc., ¿no? y yo le preguntaba, en esta oportunidad que tuve ahí en Cuba, a estas personas, les digo, ¿por qué tienen que hacerlo? o sea, ¿por qué no, simplemente, utilizan otras técnicas, para no tener que sacrificar animales? porque, con todo respeto, pues, no puedo respetar algo que no respete la vida de un animal, y me dijeron, ok, ojo con esto, ¿respetarías más, si dejáramos que las personas mueran? ¿niños? qué fuerte, ¿madres? o una gallina, claro, cambiar, inmediatamente cambia todo, ¿no? claro, por eso es que hay que evitarlo a toda costa que ocurra, hay que evitarlo a toda costa, y tú también tienes una, una historia familiar, ¿cierto? sí, fíjate que, acá nosotros, en nuestra familia, pasamos un proceso muy duro, es un proceso que, hoy ya lo puedo contar, sin reflejar, sentimientos, o sin quebrarme, es una mujer que, no puedo decir yo amé, porque sigo amando, a pesar de que ya no está, con nosotros, pero me hizo conocer, justo como te lo dije, el lado más, más crudo, el lado, más siniestro, de la brujería, y de la gente, mi abuela era una mujer, de 83 años, fuerte, sin enfermedades, crónicas degenerativas, una mujer que tenía sus chequeos, mensuales, yo me crié con ella, mi mamá era maestra, y, hasta cuenta que se iba, toda la semana, porque la mandaban, a trabajar muy lejos, y yo me quedaba a cargo de ella, junto a mis hermanos, ella me vestía, ella me bañaba, era mi todo, era mi mundo, yo iba con ella, para todas partes, siempre de su mano, muy cerca de ella, y esto pasó, en el 2018, nos encontrábamos, en una fiesta, todo estaba muy tranquilo, todo bien, y en esa fiesta, mi abuelita, se empieza a quejar, de dolor, se le dice a mi mamá, Paki, se llama Francisca, Paki, me siento muy mal, vámonos a la casa, no sé, me duele mucho, el estómago, y esa fue, la última vez, que mi abuelita, camino, al día siguiente, mi abuelita, ya no se pudo, levantar de la cama, para nada, absolutamente, fue algo impresionante, porque, ella describió, algo muy raro, ella decía, que sentía, que un animal, como una serpiente, se enrollaba, en su torso, y empezaba, a causar dolor, empezaba a apretar, y decía, es un dolor, insoportable, fuimos al médico, todos mis tíos, se juntan, mis tías, se juntan, para llevarla, medicamentos, analgésicos, pruebas, pero, ya era una señora, muy grande, ya no era, es tan fácil decir, si pasa algo, podemos operarlo, o sea, ya era muy complicado, y ella empezó, a tomar medicamentos, hubo un tiempo, las primeras semanas, ella describía, que las noches, salía este animal, y la apretaba, al grado, de que, toda la familia, ya estaba alerta, digo, ella era la matriarca, todos nos teníamos, que reunir siempre, por cualquier cosa, ya teníamos miedo, de que algo sucediera, yo en ese entonces, trabajaba, ya tenía yo mi familia, pero yo me iba, había noches, que yo me iba a quedar ahí, para cuidarla, porque, era de noche, cuando ella tenía, estos ataques, de dolor, es que ella estaba dormida, y en un momento, otro empezaba a gritar, no me aprietes, me duele, y yo, que tiene, que tiene abuelita, no es que no aguanto, no aguanto, quítame la colcha, le quitaba la colcha, es que no tiene nada, yo tentaba su estómago, no tiene nada, no es que no aguanto, no aguanto, hacer un sufrimiento, impotencia la mía, de ver como esa mujer, de verdad, se quejaba tanto, mi mamá estaba ahí, mi esposa estaba ahí, y todos orando nada más, pues no podíamos hacer nada más, medicamento, no, pues ya se lo tomó, no ha hecho efecto, no, pues vamos a llevarla, a las tres de la mañana, al hospital, no, pues nada, igual medicamentos allá, un suero, nos decían, que hacemos, la dejamos internada aquí, o se la llevan a su casa, o sea, es que, hay que hacer análisis, hay que hacer estudios, para ver que es, eso pasó, durante las primeras semanas, ella al no caminar, perdió la fuerza de sus piernas, empieza a adelgazar, empezó un deterioro impresionante, que todo el brillo que esa señora tenía, fue arrebatado de una forma brusca, se veía como una persona marchita, triste, gris, después de algunas semanas, empezaban a suceder cosas dentro de la casa, había extraños ruidos, llegaban animales, dejaban cosas botadas afuera, bolsas raras, que nunca se supo, porque realmente nunca las abrimos, como de basura, eran bolsas, no de basura, eran bolsas negras, pero eran pequeñas, saquitos que botaban, y mi mamá las barría, pero empezaron a suceder, estas cuestiones, llegan las personas, que oraron por mí anteriormente, a visitar a mi abuela, y se dan cuenta, que era algo incluso más fuerte, para ellos, hace rato, que veníamos platicando, platicaba yo con Jaciel, también le decía, güey yo no creo en las religiones, de verdad, no creo en las religiones, en mi podcast y en otros he hablado, que no creo en las instituciones, porque hay gente, que es corrupta, así es, lo cual hace corrupto todo, pero lo que creo también, es que, hay un puñado de gente, que, no tiene intenciones, ni de hacer dinero, ni de nada, y realmente llevar una vida espiritual, buena, concuerdo, pero desafortunadamente, estas malas personas, manchan toda la estructura, lo cual a mí me, causa rechazo, estas personas, personas que, me ayudaron en un pasado, eran unas personas, muy humildes, personas que no te cobran, ni un peso, personas que trabajan, se ganan el dinero trabajando, y también, se dedican al tema espiritual, de una forma, bien linda, hablaron con mi familia, y le dicen, es evidente, que a su mamá, le están haciendo brujería, pero es, algo, muy fuerte, el avance, que ha tenido, en poco tiempo, hay que hacer algo, porque de verdad, esto, no va a ser por mucho tiempo, un mes, dos meses, y la podemos perder, hay una persona, a la que ellos recurren, que es de la misma estructura, de cerca, de más o menos, una hora de mi ciudad, que, ahí se le llama, que tienen el ministerio, de liberación, a esta persona, solamente le dice, hay una persona, se llama así, tú sabes lo que haces, si tienes revelación de ir, vas, si no, desde lejos, claro, si, no tienes que venir, solamente le dieron el nombre, recuerdo las palabras, del documentalista, cuando le decía, ayuno y oración, es una armadura, sumamente fuerte, impenetrable, fortalece tu espíritu, esta persona, se adentra, unos días, para lograr, recibir revelación, y le hablan a mi mamá, hablan a mi casa, él, necesito ir a su casa, algo está pasando, y tenemos que hacer algo, muy rápido, en cuanto, él avisa, a la casa, que ya iba a ir, que nos preparemos, la indicación de este hombre fue, oren, y ayunen, por una semana, porque, esto, es algo, muy fuerte, algo que, si no se hace bien, no va a salir, y su familia, se va a morir, todos, de forma inmediata, todos, empezamos, este proceso, de purificación, pero, en esa semana, fue impresionante, porque en las noches, o sea, es como si, algo se hubiera enterado, que nos estábamos preparando, porque yo, en ese momento, y muchos familiares, ya nos quedábamos todos, en la casa de mi mamá, cuidando, dormíamos en el piso, te habló que mi abuelita, estaba acostada, yo en el piso, ahí mi esposa, allá mi mamá, allá mi hermano, allá una tía, o sea, todos en el piso, de día, todo tranquilo, ella dormía, todo el día, de noche, era una tortura, para todos, mi abuela, gritando de dolor, nosotros, allá orando, algunos, dando medicamentos, escuchábamos ruidos, se nos caían las cosas, llegaban animales, al techo, en un techo de lámina, cuando es un gato, escuchamos, como viene de un extremo, a otro extremo, sí, bueno, aquí llegaba algo, a un punto, arriba, de la cama, de mi abuela, llegaba, caía, y se empezaba a azotar, en un solo punto, todos los días, una presencia, en la atmósfera, muy fuerte, muy pesada, pesadillas, o sea, era una tortura, esa semana, que nosotros teníamos, de prepararnos, era una cosa bárbara, nosotros, sabíamos, que al llegar la noche, era un infierno, toda la familia, sufría, porque ahora decíamos, ahora que vamos a ver, ahora que va a pasar, pero siempre decía, mi abuela, algo hay en el colchón, algo que, te estoy omitiendo, quitan su colchón, y le compran uno nuevo, porque ella decía, que había animales, en su colchón, entonces le compran uno nuevo, el viejo, pues es desechado, y ella seguía diciendo, que había animales, o sea, algo que no hay explicación, es que andan, siento como salen de ahí, siento como se mueven, llega el día, de la liberación, llega la persona, empiezan a hacer, estas oraciones, intensificadas, formas de liberación, fuertes, y ahí es donde yo te dije, que estaba escéptico, ahí estaba yo un poco escéptico, dije, voy a cuidar, que esta persona, no nos quiera mentir, que no bote algo, que no aviente algo, o sea, yo estaba, cuidando, que no fuera a hacer nada de eso, él solamente estoy en un punto, cierra los ojos, y dice, ya está, ya se materializó, busquen en su cuarto, ahí vamos todos a buscar, él no se movía del lugar, todos buscando, no pues donde, ah pues la cama, no quítale la colcha, no carguen a mi abuelita, pónganla en otro lugar, va a la cama, quiten las sábanas, no, pues no hay nada, busquen, es que es ahí, y dice mi papá, no creo que esté adentro del colchón, es nuevo, tiene dos días que lo trajimos, rompanlo, traen el cuchillo, le hacen un noy al colchón, abren, linterna, y recuerdo, el rostro de mi papá, porque él fue el que vio primero, se asoma, y se le queda mirando, a este señor, y le dice, hay algo adentro que se mueve, hay algo adentro que se está moviendo, ahora si entre todos lo cargan, sacuden, y cae una estampa, de este tamaño, en negra, que tenía una imagen de la santa, grande, pero esta cosa, como que se inflaba, o sea, era una estampita, pero que como que se inflaba, cae al piso, y todos nos quedamos como, como llegó eso ahí, que hace eso ahí, esta persona, lo toma con mucho cuidado, con protección en sus manos, y lo lleva afuera, todos impresionados, yo, dudoso de, que demonios, como, recuerda que ella decía, que algo salía de su colchón, algo estaba en su colchón, recuerdo que, él dice, hay que quemar esto, se tiene que consumir, y lo extraordinario, y esto es algo que de verdad, aquí igual no hay lógica, mojándolo con alcohol, no se quema, se prende al momento, pero se apaga, y todos decimos, ¿por qué? ellos manejan un aceite, que es ungido, empezaron a derramar aceite, con alcohol, y solamente de esa forma, se pudo consumir, es impresionante, la mejoría que mostró, mi abuela, de un día a otro, al día siguiente, era otra mujer, ya quería comer, estaba en silla de ruedas, ya no estaba en su cama, ¿sabes qué? le decía a mi mamá, Paki, llévame, quiero ver tele, quiero ver televisión, mamá, pues ahí va la novela, ¿no? ella hacía piñatas, no podía estar, si no hacía nada, ya empezaba a tejer, era otra mujer, yo dije, Dios mío, ya pasó, ya acabó, o sea, ya, ya esto terminó, estaba yo bien feliz, porque dije, ok, ya se acabó todo esto, pasan dos días, y llega un familiar, a visitarla, y dice, me enteré, que mi mamá está mal, perdón, si no había podido venir, pero estaba trabajando, este, no puedo hacer mucho tiempo, ¿me puedo quedar esta noche a dormir con ella? pues sí, pues claro, pues cómo no, si eres de la familia, adelante, es tu mamá, es tu mamá, quédate con ella, se queda esa noche, amanece, cuando se asoman al cuarto, ya no había nadie, ya se había ido, desde muy temprano, pero mi abuela desperta, y está igual, como había estado antes, no se puede levantar, no se pudo poner en pie, y nosotros nos quedamos, así como de, ¿qué demonios? ¿por qué está mal? ayer estaba bien, se no bien, ¿qué pasa? no se quiere levantar, bueno, al rato, a lo mejor está cansada, pasan las horas, se empieza a quejar otra vez de dolor, o sea, no entendíamos, ¿qué sucedía? si ya todo había acabado, dije, ¿qué sucede? nos comunicamos nuevamente, con esta persona, le explicamos, ¿qué está pasando? si ya se supone que salió la maldad, y él dice, ok, denme unos días, no se preocupen, pasa otra vez, él pide como que esta revelación, y él simplemente no avisa la segunda vez, y llega a la casa, estábamos todos, y lo primero que dice es, ¿quién vino a su casa? ¿quién vino? porque, la persona que vino, se enteró, que sacamos lo primero, y vino otra vez, y lo que hizo fue más fuerte todavía, cuiden quien entra a su casa, o sea, en ese momento, todos, nos miramos a la cara, y decíamos, no puede ser él, no puede ser él, es imposible, no puede ser él, es su hijo, no puede ser él, mi mamá está, no, no, está mal señor, yo solo les digo, que hay que hacer otra vez, de nuevo el proceso, empezamos otra vez, una semana de ayuno, fuerte, y de oración fuerte, los dolores eran más fuertes, pero ahora, fíjate, pasaba algo bien raro, eso pasó una noche, yo estaba ya muy cansado, mi esposa también, porque velábamos toda la noche, y los dos caemos dormidos, profundamente, y nos da parálisis de sueño, a los dos, y en la parálisis, veía al cuarto, y veía, es todo, pero veía, como había, algo pequeño, que brincaba, en el estómago de mi abuela, yo lo veía, pero no me podía mover, y veía, como era algo pequeñito, que estaba brincando, en su estómago, como un duende, algo, como del tamaño, como de esto, y brincaba, pero lo hacía, para, causar dolor, despierto, logro salir del trance, mi esposa también, estaba en trance, ambos, vemos lo mismo, y mi abuela, estaba gritando, lo que nos despierta, nosotros, son los gritos de ella, me acerco, lo que tiene abuelita, otra vez, ella estaba, entredormida, pero se estaba quejando, y me decía, dile que no salte, en mi estómago, quítamelo, quítamelo ya, quítamelo, viejo yo me puse a llorar, no sabía que hacer, eres una impotencia, de ver que un ser tuyo, está sufriendo, y no, no sabes qué hacer, quítamelo, dile que no salte, mi esposa, se me queda mirando, yo la miro, le digo, qué hacemos, qué hacemos, no podemos hacer más, ya tomó su medicamento, hace tres horas, no puede tomar más dosis, o sea, mi mamá también, por otro lado, despierta, y así pasamos, toda esa semana, llega otra vez, el momento, de la segunda liberación, llega esta persona, y dice, vamos a hacer lo mismo, empiezan a reprender fuerte, pero ahora, durante la oración, fuerte, empiezan golpes, en la casa, golpes, en el techo, y él me dice, no hagas caso a eso, tú a lo tuyo, tú a lo tuyo, en lo que estás, no te dejes, no te dejes llevar, métete a lo tuyo, empezamos, terminamos, y dice lo mismo, antes de terminar, dice, Dios, haz visible, lo invisible, y revela, aquello que está oculto, pasan unos segundos, y dice, ya está, ya está, entren a buscar, hay algo en su cuarto, ya se fueron directo, al colchón otra vez, claro, no hallaron nada, buscaron por todos lados, no hallaron nada, no, pues no hay nada, es que tiene que estar ahí, ya está materializado, busquen, 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 cabe destacar, que a mi abuelita, la habían bañado, media hora antes, ella, ya de hecho, como tal, únicamente tenía, como una, un blusón, una bata, porque, cualquier cosa, tiene que ir al baño, o algo, únicamente, levantaban la bata, y listo, entonces, la acababan de bañar, hace un rato, y dice la persona, no, creo que están buscando mal, una de sus hijas, entre, y quítenle la ropa, entra mi mamá, de esa botona, y mi mamá me dice, cuenta, que cuando, abre la bata, ve como mi abuelita, levanta tantito el brazo, y se da cuenta, que había, algo, debajo de su seno, entre su brazo, en esta parte, y grita, aquí está, sale de, su cuerpo, estaba ya, en esta parte, lo sacan, con un, lo agarran con un palo, era un saco rojo, de ese tamaño, como de 15 centímetros, así, lo ponen en el patio, de la casa, y esta cosa, es asombroso, y no me lo van a creer, esta cosa, pareció un corazón, hacia esto, y se movía, como que el mismo movimiento, hacia que se moviera del lugar, la gente, que estaba ahí, mi esposa, mi mamá, mis hermanos, únicamente lloraban, porque, era una, una cosa que, o sea, tu mente no asimila, lo que está pasando, era un saco, y esta persona, lo que hace, es lo corta, lo abre, y empieza a sacar, huesos, había como, tripas de un animal, saca cabello, saca un montón, de porquerías, bastantes cosas, hacen el proceso, de quema, no se logra consumir, vierten este aceite, otra vez, levantan, empiezan otra vez, ahora, para que se consuma, y solamente se quema, así, mi abuela, de inmediato, de inmediato, recupera otra vez, su brillo, pensamos, ya la hizo, ya salió, pero aquí van las palabras, que me han dicho, algunos brujos, cuando, cuando les he, externado esta duda, la brujería, ya estaba afuera, pero el cuerpo, ya tuvo un daño, y no es una persona joven, ya era una persona, muy grande, ella estuvo así, por varios meses, su cuerpo, estaba muy dañado, un día, estaba comiendo, le dice a mi mamá, hija quiero ver la tele, estuvo dos horas, viendo tele, y le dice, hija, ya vamos a mi cuarto, ya me voy con el señor, y mamá le dice, mamá no diga eso, como cree, hija ya, estoy en paz, me siento bien, no siento dolor, estoy feliz, hoy me voy con el señor, y mamá dice, no mamá no diga eso, la cuesta, yo estaba trabajando, recuerdo, y me habla mi mamá, me dice, hijo, sé que estás ocupado, pero necesito que vengas a la casa, tu abuelita me dijo esto, digo, mano puede ser, ya está bien, llego, se reúne toda la familia, algo bien hermoso, porque, me dijo unas palabras, bien lindas, de verdad, me dijo algo, sumamente hermoso, a mi esposa, le dijo cosas, muy lindas también, y empezó a agonizar, y muere en mis brazos, yo no sabía por qué, yo lloré mucho, pero, su cuerpo, ya estaba muy dañado, afortunadamente, ella no murió, con eso adentro, claro, su cuerpo, se purificó, se fue bien, pero fue muy duro, el proceso que todos vivimos, me imagino, de haber sido, totalmente, es que es muy duro, es muy difícil, sí, y sobre todo, por la forma en la que lo cuentas, lo que significaba para ti, sí, esta persona, que llegó a la casa, a quedarse, nunca regresó, el día de su funeral, el día de su entierro, no apareció, nadie le dijo nada, nadie le reclamó nada, simplemente, se esfumó, en ese, en esos años, él tenía un ser, o tiene un ser, que ama mucho, muchísimo, no sabemos mucho de, de él, solo te puedo decir, que él la está pasando muy mal, ¿qué viste? Brothers, se está moviendo el cable, espero que la cámara lo esté captando, güey, me estoy erizando muy cabrón, güey, perdón, 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 ya, ya, sí, discúlpame, te dejé de escuchar un poco, sí, vi tu cara, a ver, no te muevas, güey, no te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas, bro, por favor, dame un segundito, un segundito, Rob, ¿sí se ve en la cámara? ¿sí se ve en la cámara? Ok, ok, espérame, 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 güey, Paco, este, coge el cable y estíralo, 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 ¿está atorado? No, no, qué extraordinario, ¿qué pasó? ¿no lo logré ver? No, 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 no lo ibas a ver, así se estaba moviendo, güey, pero está, está en cámara, si está en cámara, luego lo vas a ver, luego lo vas a ver, ok, perdóname, no, 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 puedes volver a repetir esto, esta persona como que se esfumó, no sé, pero, siento algo en mi espada, raro, en ese momento, no, y no está diciendo nada de la comida, que, sí, no estoy sugestionado, no te sugestiones, esta persona como que se esfumó, no fue, desapareció, desapareció, sí, una persona de la familia lo encuentra, muy mal, tiene que estar huyendo, todo el tiempo, lejos, de lo que más ama, porque es perseguido, o por la maña, o por la justicia, fue político, ¿recuerdas lo que te dije yo de los políticos hace rato? No, no tolero, personas que, busquen el poder, a causa, de entregar cosas, tan, lindas, como puede ser, un hijo, un familiar, tu propia madre, la persona, que te da la vida, y el sufrimiento, que no solamente ocasiona la brujería, a la persona afectada, sino a todo el círculo, toda la familia, sufrimos mucho, el proceso, los dos procesos, las noches de tortura, muchas cosas, de verdad, es algo que, en el canal, extra normal, lo hemos promovido muchísimo, el no recurrir, a estas prácticas, para hacer el mal, de verdad, siempre lo he dicho, tienes el problema con alguien, arréglalo con él, búscalo a él, habla con él, porque, eso que estás haciendo, es como si contrataras a alguien, para que, acabe con él, aunque parezca, que es más fuerte, y que no es, es lo mismo, despojas a alguien de su vida, es lo mismo, claro, entonces, es algo que, de verdad, conocimos nosotros, de una forma muy cruel, y que, de verdad, quedamos marcados, digo, pensé que no me iba, a pegar tantito el sentimiento, pero es que, contarlo, es volver a revivir, estas noches, volver a revivir, ese proceso, y créeme que no es, fue el 2018, y no es fácil asimilar, es que, es que, fíjate que ahí, la verdad, te entiendo muchísimo, porque me dices que era, como una segunda madre, una segunda madre, y todo lo que hizo, yo no, no puedo llegar a entender, lo que una persona, porque en este caso, fue directamente su hijo, que llegara a hacer, este tipo de situaciones, igual, hay muchas cosas, que, que creo que, al final, terminamos externándole, al público, cosas personales, hay algunas cosas, que de repente, pues si, una las deja, como que más, este, más escondiditas, te voy a confesar algo, cuéntame, solamente, una vez, dos veces contesto, nunca dije quién fue, es la primera vez, que cuento, la historia, real, mencionando, toda la información, siempre ocultaba, ciertas cosas, pero, tuve que contar, las cosas como son, tu foro, es el indicado, para que las personas, conozcan, lo que puede llegar a ocasionar esto, el sufrimiento, entonces, no hombre, muchas gracias hermano, muchas gracias, hay una cosa, que, que durante mucho tiempo, muchísimo tiempo, he estado, guardando, y no es, no es que no, no encontrara el momento indicado, pero, trataba de comprender, en esta parte, de esta realidad, cómo, cómo explicarlo, cómo hacer que la gente, pudiera entender los efectos de, no es un juego, no es un circo, no es un programa de televisión, claro, estas personas, no son, no son cirqueros, no son cirqueras, y, lo que, lo que hacen, sea bueno, sea malo, cualquiera de las dos partes, tiene, una fuerza, que puede llegar a cambiar, la realidad, de familias enteras, por generaciones, ninguna enfermedad, puede hacer, un, un estrago, tan fuerte, en estas personas, y por eso, tenemos que entender, lo siguiente, voy a ser muy cuidadoso, con esto, y te lo voy a comentar, porque, tú me comentaste, en privado, perdón, digo, no, no voy a hacer como muy explícito, que en un momento, cuando te diste cuenta, de quién había sido la persona, tus pensamientos, eran obviamente, lo que muchas personas, han vivido, es que yo quiero venganza, claro, es que yo quiero, que se le retorne, yo quiero que le vaya mal, yo quiero que, que sienta lo que yo sentí, es normal, es normal, por eso, muchas veces, tenemos que retirarnos, de la discusión, claro, y cuando las cosas, estén frías, nuestra mente, esté fría, regresar a esa discusión, sí, esta persona, en un momento, me comentó, lo siguiente, yo no muestro mi cara, yo no digo quién soy, porque las personas, que llegan a mí, para que yo, les ayude, no soy yo, quien decide, que deben de llegar a mí, no son las personas, las que deciden, que deben de llegar a mí, hay algo más, la realidad misma, me las trae, si la realidad, me lo permite, yo trabajo, si la realidad, no me lo permite, no voy a hacerlo, podría hacerlo, sí, pero entonces, ir, ir en contra, de las reglas, de la misma realidad, de las reglas, por ejemplo, de la Santísima, ella tiene unas reglas, no puede romperlas, porque sí, si se va obligada, a romper esta regla, quien obliga a la Santísima, a romper esa regla, va a terminar, siendo castigado, por haber roto la regla, claro, sí o sí, sí, la Santísima, no existe, para que nosotros, le pidamos cosas, y no las entregue, la Santísima sirve, para que el día, que nosotros, pasemos al otro lado, extienda su mano, nosotros la tomemos, y nos cruce, sí, para eso existe, no para entregarnos dinero, no para entregarnos, riqueza, salud, no existe para eso, si la obligas a eso, vas a tener que pagar el precio, ahora, me dijo, yo no quiero ser la persona, que llegue, una mujer, y me diga, por favor, salva a mi hijo, y la realidad me diga, no debes hacerlo, y yo tener que decirle, a una mujer, no voy a salvar a tu hijo, que llegue un joven, y me diga, por favor, salva a mi madre, claro, y la realidad me diga, no debes salvarla, y decirle en la cara, no voy a hacerlo, la cuestión está, en que si yo hago, una modificación, de la realidad, voy a tener, que atenerme las consecuencias, y la persona, que me lo pidió también, no puedo hacer eso, entonces, en lo que yo he podido comprender, y por eso, quiero hacer aquí, ese disclaimer, no porque lo esté diciendo, y yo lo comprenda, de esta manera, significa, que sea así, significa, que eso es lo que yo pienso, me parece, que el equilibrio, de la realidad, de la vida, y la muerte, de la existencia misma, es un equilibrio perfecto, lo que pasa, es que no notamos, el equilibrio perfecto, porque no tenemos, el panorama completo, de todo lo que va a ocurrir, en la existencia, de los seres humanos, en este y en otros planetas, en esta y otras realidades, decimos, porque hay tantos niños, que están muriendo, en África, pero no tenemos, el panorama completo, de lo que está ocurriendo, en la existencia, claro, no sabemos, cuánto amor se ha generado, cuánto odio se ha generado, y no podemos, conocer el equilibrio, por lo tanto, no debemos, perturbar el equilibrio, debemos de entender, que si creemos, que somos agentes, del cambio positivo, tenemos que estar ahí, pero debe de haber, oscuridad también, en nuestro corazón, porque si no, la luz se extingue, si, esta persona, creo que se refiere, a esto, muchas creencias, existen, debes de, de haber escuchado, en algún momento, que el tiempo de vida, que tenemos en este planeta, nuestro tiempo de vida, no solamente, está determinado, por la cuestión genética, sino también, por otras cosas, que son, las misiones, que uno mismo, colocó en esta vida, en esta existencia, cuando tú, cumples tu misión, claro, ya no hay una razón, por la que estés aquí, y es por eso, que muchas personas, con todo respeto, en el caso, de tu abuela, estoy lista, porque su misión, ya había sido cumplida, ya no tiene una razón, por la cual, debiera de estar, en esta forma, de existencia, tiene que trascender, a otra forma, de existencia, y ahí la, pues vamos a, a estar en ese lugar, en algún, en algún momento, y ahí va a estar, y ahí está, y ahí estamos todos, entonces, pues tú no puedes curar, a un niño, aunque tenga ocho años, cuya misión, ya ha sido cumplida, y la vida, se lo va a llevar, puedes intentarlo, y el mal, va a ser mucho, una amiga, esta chica, voy a emitir nombres, voy a cambiar, un poco la historia, porque, en muchas conversaciones, se me ha pedido, que no revele, muchas cosas, por lo que acabo de explicar, no puedo revelarlas, pero otras tantas, sí, lo voy a hacer, de una manera prudente, a ella, nadie le había hecho ningún mal, nadie le había hecho ningún mal, habla con mi prima, para que le lea las cartas, porque había sentido, que había algo, que de repente, después del fallecimiento, de su madre, de repente, había algo, que estaba cambiando, que se estaba volcando, en cosas malas, mal en el trabajo, mal en la salud, mal en el amor, pero ella notaba, este cambio, repentino, en una situación, entonces, pues, surge la duda, será que tengo brujería, no creo, esas cosas no, y, habla con mi prima, le dice, ¿me puedes leer las cartas? sí, está en la sesión, pregunta, ¿tengo un trabajo? sí, ¿es común, que la gente pregunte esto? sí, y es común, que la respuesta sea así, no, ok, es muy difícil, ahora, tenemos que entender, si se trata de, envidia, sí, muy fuerte, de un grupo de personas, a lo mejor en tu trabajo, que la carta, lo va a traducir, como un trabajo, pero es envidia, muy fuerte, no sé, si es un mal de ojo, etcétera, no, entonces, empiezan a preguntar, y dice, voy a pedirle, a mi tía, es mi madre, que me ayude con esto, y le dice, oye, es que me salieron, estas cosas en las cartas, con esta persona, y mi madre dijo, es improbable, esos casos son, extremos, wow, yo creo que te equivocaste, ¿por qué no la checas tú? claro, pregunta, ¿tengo un trabajo? sí, ¿tengo esto? no, ¿tengo aquello? dice, es como si se repitieran las cartas, o sea, es imposible, lo que está pasando, ¿no? y, le dijo, ¿usted puede ayudarme? no, no, yo no puedo ayudarte, de hecho, no sé quién puede ayudarte, pero, tú tienes que encontrar la manera, de que alguien te ayude, y le habló a una persona, y le dijo, ¿tú puedes ayudarme? sí, depósitame, 120 mil pesos, y yo te retiro el mal, y lo hizo, ¿depositó? depositó 120 mil pesos, y obviamente, no pasó nada, pero esta persona se dio cuenta, de que tenía el dinero para hacerlo, para seguir depositando dinero, ok, y empezó esta parte, de la que casi nadie habla, porque generalmente, cuando depositas, te bloquean, generalmente, casi siempre, casi siempre, esta persona, ¿no? es que, tienes que depositar más, porque tenemos que hacer una velación, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, aquí, estoy directamente con esta entidad, te vas a morir, así, y dijo, ¿qué hago? ¿qué hago? y me contactó, y me dijo, oye, está pasando lo siguiente, yo no me puedo intrometer en estas cosas, pero tengo que hacer algo, y entre que yo estaba en eso, le dije, oye, se me ha ocurrido que podemos hacer lo siguiente, me dijo, no te preocupes, ya hay una persona que me está ayudando, ¿de verdad? sí, no te preocupes, yo hablo después contigo, correcto, ¿qué es lo que estaba pasando del otro lado? se empieza a sentir muy mal, físicamente, pero ni siquiera sabía que era, y empieza a acudir con doctores, y llega con una doctora, le dice que, tiene un pensamiento raro, comprar un arma, ponerla dentro de su boca, y jalar el gatillo, ¿por qué? estás triste, pasaste por algo difícil, no, estoy bien, me siento un poco mal, las cosas no van bien, pero, son cosas que pasan, wow, ¿y por qué estás teniendo ese pensamiento? no lo sé, pero es que otra persona en mi familia, también tuvo ese pensamiento, a lo mejor es algo genético, y empiezan los estudios, y un día llega a ver esta doctora, y le dice, hay una persona que puede ayudarte, vas a hablarle, tú, y esa persona te va a decir, qué es lo que vas a hacer, ok, yo creo que se imaginó, que iba a hablar con una psicóloga, con una psiquiatra, con una doctora, o algo así, claro, le habla por teléfono, y le dice, hola, dime un poco más, acerca de esta situación, bueno, tengo este pensamiento, ¿ya compraste el arma? sí, ¿tienes las balas? sí, ¿qué estás haciendo en este momento? viendo la manera, de que no se haga, pues, mucho cochinero, hay un tema, pero yo voy a ayudarte, no te preocupes, no lo hagas, no lo hagas, hay otras personas, que están sufriendo lo mismo que tú, ¿verdad? sí, ok, vas a hablar con ellas, y las vas a traer conmigo, te voy a ver en este lugar, lo más pronto posible, ¿cuánto tiempo crees que puedas llegar? cuatro o seis horas, en cuatro o seis horas, yo te voy a atender aquí, cuelga, sintió que, esa era la persona correcta, le habla, a un familiar, otra mujer, ¿qué haces? estoy colocando la cuerda, contra la viga, porque ya investigué, que se necesita una cantidad de nudos, y que deben de quedar en la parte del frente, para ya no seguir en esta vida, ¿por qué? no sé, pero siento que tengo que hacerlo, no lo hagas, vamos a dar una oportunidad, a una persona, que me dice que puede ayudarnos, le habla a la otra persona, ¿qué haces? misma historia, no lo hagas, haz tu maleta, acompáñame, como si se tratara de un sueño, donde las cosas no tienen sentido, nadie se pone así de, oye, ¿por qué está pasando esto? todo muy tranquilo, toma la camioneta, se suben, viajan esas cuatro o seis horas, llegan a este lugar, a una casa, de una doctora, una doctora, que también esta persona había ayudado, ahora me voy a regresar mucho en el tiempo, para que comprendan a esta mujer, un doctor un día, muy reconocido, muy bueno, un día se despierta, y tiene un dolor muy severo, de cabeza, pero por la forma del dolor, por los vómitos que había tenido antes, por ciertas situaciones, dice, uy, creo que esto es algo muy malo, se va directamente al hospital, necesito que me hagan unas tomografías, o bueno, lo observa, sí, en efecto, cáncer, tumores en el cerebro, y si lo peor de todo esto, es que uno como doctor, sabe, todo el proceso, por el que va a pasar, a mí nadie me va a mentir, a mí nadie me va a decir, todo va a estar bien, no, yo sé por lo que voy a pasar, sé hasta cuánto tiempo, puedo tener de vida, sí, y sé que voy a fallecer, con muchísimo dolor, de una manera terrible, pero bueno, esto es lo que pasa, una doctora, cuando le comenta, que va a empezar su tratamiento, le dice, espera, si tú ya sabes que vas a fallecer, ¿por qué no intentamos una cosa? a mí me dijo esta mujer, que cuando yo tuviera que enviarle a alguien, me iba a dar cuenta, y me doy cuenta de que esa persona eres tú, ve a ver a mi amiga, ¿en dónde la voy a ver? en mi casa, solo trabaja en casas de doctores o doctoras, llega este señor a verla, hola, mucho gusto, ¿cómo estás? muy bien, ¿qué pasa? esto, déjame revisar, sí, puedo ayudarte, un trapo, le empieza a tirar agua en la cabeza, con un cuenco, el trapo lo pasaba por la cabeza, empieza a tirar más agua, y después, le empieza a pasar, a pasar, a pasar, a pasar, y dice, este doctor que sintió, como si le arrancaran el mismísimo cerebro, ¡fuah! jala, mira, y en el trapo, estaban los tumores, el doctor lo ve, y, lo primero que piensa es, me acaban de timar, claro, y ahorita me vas a decir que te debo, 200 mil pesos, ¿no? una módica cantidad, por el hecho de que yo tuve que trasladarme, desde otra ciudad, etcétera, etcétera, pero estás curado, claro, se va, al día siguiente, se baña, no tiene dolor de cabeza, piensa que es normal, por las situaciones que está viviendo, que de repente, sí, de repente, no, por favor, necesito una tomografía, hace la tomografía, ¡voala! no lo tiene, y entonces se da cuenta de que es ahora él, la persona que tiene que mandar a otra persona, y manda a la doctora, que manda a mi amiga, así fue, se hizo la cadenita, cuando llega, le empieza a revisar, y le dice, lo que tú tienes, que es lo mismo que había visto mi madre, y que había visto mi prima, por eso es que no se podía, a ustedes nadie las trabajó, a sus madres, que ya no están con nosotros, nadie las trabajó, alguien, trabajó a su abuela, y esto, lo que te decía, va pasando, de generación en generación, en este caso, a las mujeres, pero no se preocupen, ya están aquí, yo voy a ayudarlas, oye, pero es que esta persona, me dijo que me había ayudado, y que el gran poder, y le deposité 120 mil pesos, te mintieron, pero es que, te mintieron, me estás diciendo, que en ti si debo de creer, y en esta persona no, si, porque yo no te estoy mintiendo, sabes como sé, que esta persona te miente, te sigue molestando, si, préstame tu teléfono niña, préstame tu teléfono, es esta persona, si, hola, como estás, habla, fulana de tal, si, que te voy a mandar, a los mil demonios, y bla bla bla, si, que necesitas de mí, necesitas mi nombre completo, te lo doy, necesitas una foto mía, dime a dónde, y te la mando, quieres que vaya yo, y me pare frente a ti, no puedes hacerme nada, charlatán, deja a mi amiga en paz, no te volverá a molestar nunca, muy bien, ahora vamos a empezar, primero contigo, la más joven, si, dice por favor, alguien ayúdeme, le empiezan a vertir agua en la cabeza, la tienen sentada, con la cabeza hacia atrás, le empieza a vertir agua, la está revisando, y de repente, aquí está, y con las, uña del pulgar y del índice, comienza, a buscar algo en la oreja, en el oído, y de repente, ahí está, no dejes de vertir agua, siguen vertiendo agua, y empieza a jalar, y le saca, cinco metros de plástico, del oído, ante los ojos, de las otras personas, en el día, en una habitación iluminada, en la casa, de una doctora, termina de sacarlo, yo no entiendo muy bien, cómo funcionan estas cosas, porque acto seguido, coloca el plástico, sobre la frente de esta persona, lo presiona, y se lo deja ahí, continúa, y saca, un manojo de cabellos, y también le saca, maíz quemado, y lo coloca sobre una mesa, ahora voy contigo, espera, esto es real, claro niña, les estoy ayudando, puedo grabarlo, si no se ve mi cara, adelante, lo que vas a ver, y te voy a enseñar, y lo que la gente va a ver, es el abdomen, y el ombligo de mi amiga, no manches, la mano que está virtiendo el agua, es su prima, la mano que está sobre el abdomen, que como pueden ver, está limpia, es la de esta persona, la cual no voy a decir su nombre, no voy a decirles donde encontrarla, no voy a hacerlo, no voy a hacerlo, espero que hayan entendido lo que pasó, y le saca clavos, pero, antes de sacarle los clavos, del ombligo, con la mano, abre el ombligo, hasta que se ve la parte interna, a mí me operaron, del apéndice, del apéndice, de una hernia, de una hernia, y, pues como hay fraudes, entre, yo no sabía, entre doctores y doctoras, que hacen esto, no sabía, te ponen un espejo, y hacen que observes, tu interior, es la cosa más extraña, y, a mí me da mucho asco la sangre, ajá, y hay una, como pared, que está detrás del, del ombligo, y como una, una textura ahí, rara, fea, yo desde que vi el video, yo dije, ¿cómo es posible esto? voy a explicarlo, para las personas, que no lo quieran ver, las personas, que estén escuchando esto, pueden pasar a las redes sociales, y ahí lo pueden ver, pero tengan mucho cuidado, esta persona, con la mano, comienza a abrir el ombligo, hasta que, lo, pues lo deja como, así de abierto, como entraría una nuez, en un ombligo normal, cuando vierte en agua, de repente te das cuenta, y dentro, se ven las cabezas, de los clavos, y comienza a sacarlos, de hecho, le pide a esta persona, que acerque, el trapito, y la persona, que es la prima, de mi amiga, la del ombligo, lo acerca, pensando que, lo que quiere, es que, limpie la sangre, que está saliendo, porque hay sangre, por eso es que, no sé cómo lo vamos a hacer, para que lo puedan ver completo, y no nos vaya a censurar, la plataforma, claro, ok, a lo mejor vamos a hacer, una corrección de color, para que la sangre sea verde, te lo juro, sí, y no tengamos que blurear, ni cortar nada, es importante, que vean el video completo, y después de esto, la señora le dice, no, no, sale a un lado, para que pueda yo poner ahí, los clavos, y empieza a sacarlos, y después de que saca varios clavos, con la misma mano, comienza a tallar el ombligo, mientras vierte en agua, y cuando retira la mano, el ombligo está cerrado, yo se lo mostré, este video, en privado, al doctor Vic, y le dije, quieres ver algo que yo considero que es real, pero me gustaría más que nada, más que la visión de cualquier escéptico, la visión, de un, profesional, profesional, tú dime si esto es posible, tú dime si esto, es algo que una persona, pueda fingir, ok, me dijo, la única manera posible, es que se trate de un efecto especial, muy sofisticado, sí, claro, por personas, con, muchísimo, muchísima experiencia, sobre todo en el campo de la medicina, sí, y, que la persona que esté ahí, del ombligo, pues sea un palero, porque obviamente todo esto es, silicón y etcétera, y le dije, lo que pasa es que esa persona es mi amiga, y me dijo, yo te creo, pero, hay una cosa, tú puedes poner, clavos, dentro del cuerpo de una persona, por más peligroso que eso es, el problema está en que, no puedes, y repito, no puedes, abrir un ombligo con la mano, sí, o sea, eso sí puedes, con mucha fuerza, pero específicamente, lo que no puedes, es cerrarlo, claro, necesitas puntadas, no puedes cerrarlo con la mano, ok, te voy a mostrar este video, para que la gente, lo vea al mismo tiempo que nosotros, dura 3 minutos 25 segundos, voy a subir el brillo, aquí, y espero que no pierdas, un solo detalle, ¿viste? sin tocar, si me tocas no hay problema, sí, 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 ¿ves cómo está como, tentando? Sí, ya sabía que era ahí, pero algo está bajando, ajá, exacto, pareciera que está acomodando, algo en un punto, el mal, sí, esa forma de tocar, así fue cuando tocaron mi estómago, así, ¿verdad? o sea, como que, tentaban algo, por eso cuando me lo contabas, yo, yo dije, ya sé a qué se refiere, tú síguelo viendo, por favor, no pierdas detalle, voy a bajar el volumen, para que no interfiera con el nuestro, va a haber sangre, espero que no te, no, no te preocupes, ok, fíjate cómo, notaste el ombligo al principio, claro, un ombligo normal, todo normal, y ahí está la mano, que más allá de la esclava, pues no tiene nada, sí, sí, no hay truco de algo, está limpio, está limpio, se está introduciendo los dedos, dentro del ombligo, está empujando, sí, sí, ya empezó a salir la sangre, sí, ya empezó, lo está dilatando más, y aquí va a empezar, o sea, como que, sí, sí, o sea, como que empieza, a querer sacar algo, o sea, mete los dedos, como que lo empuja ahora hacia afuera, no, es que impresionante es eso, ahorita que abra más, vas a poder ver, que están dentro ahí, las cabezas de clavos, fíjate, no, manches, a la vez, bestia, sí, sí, no, está clarísimo, mira, es donde le dice que acerque el papel, ella piensa que es para limpiar la sangre, le dice, no, 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 mira, le dice, no, hazlo para allá, es para que yo eche los clavos, no, ahí está, y no es un clavo, no, no es uno, son varios, y ahora vas a ver la parte, cuando termine, cuando cierra el ombligo, sí, en ese momento, la chica siente dolor, es lo que yo le pregunté, y me dijo, no, pero es incómodo sentir la mano de alguien dentro de tu cuerpo, pero no sientes dolor, es como si estuvieras anestesiado, ok, ok, no sientes dolor, sientes raro, sí, pero no sientes dolor, también le pregunté algo, ¿y cómo quedó tu ombligo? Sí, y me dijo, cuando llegamos al hotel, ese mismo día en la noche, con un espejo de vanidad, me puse a revisar mi ombligo, y lo único que vi era como una rayita, como si hubiera una cicatriz, que hizo que pegara mi ombligo, algo que no tenía antes, o sea, por ejemplo, ahí que ya está sacando los últimos, ya su ombligo se empieza a ver normal, ya se empieza a ver normal, y ahorita, de hecho, le va a pasar la mano, y lo va a terminar de normalizar, fíjate, ah bueno, ya, 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 ya está, no, manches, qué impresionante, te voy a decir algo, además, pero bueno, esto ya, ya lo, lo voy a, lo voy a reservar para otras cosas, porque, como bien lo comentabas tú, Paco, muchas veces, esto, estas limpias, de retirar un trabajo, de retirar una enfermedad, no se hacen en cinco minutos, tienes que, volver a otra vez, y otra vez, como lo que pasaba en esta historia que contabas, que poco a poco, iban pasando el huevo, hasta que, el huevo iba saliendo más y más limpio, iba saliendo limpio, hay sesiones, por ejemplo, me han contado personas muy cercanas a mí, de limpias que, se han hecho en varios días, en sesiones de dos, tres horas, las personas que, que son sometidas a este tipo de limpias, hay momentos donde, pierden, se desvanecen, y cuando ellos regresan, reaccionan, ya les están poniendo alcohol, para que empiecen otra vez a normalizarse, no recuerdan nada, y son varias sesiones, son varias sesiones, ella me ha mandado varios videos, de varias sesiones, que han tenido, algunas cosas son, no tan espectaculares, pero otras cosas son, tremendamente espectaculares, eso está, tremendísimo, o sea, está muy fuerte, se ve todo tal cual, no hay, o sea, de verdad, no hay truco, no hay truco, no hay forma, no hay truco, si es un poco grotesco, sobre todo si no estás acostumbrado a la sangre, si no estás acostumbrado a la sangre, pero hay una cosa, que es, que me encanta, después de que pasa todo esto, yo le, le pregunté, y, ¿cómo estás ahora? Sí, él me dice, Fepo, y me hagan una foto, donde está, con estos familiares, se están tomando unas chelas, están celebrando, la vida, qué padre, qué chido, la vida tal cual, que ve sus caras, de felicidad, de felicidad, y es, es un cambio, tremendo, pero esta, esta señora, dice, quitar el, el mal, el trabajo, un trabajo mal hecho, rápido, quitar un trabajo pesado, cuesta tiempo, pero quitar un trabajo, que ni siquiera, te lo estoy quitando a ti, sino que se lo estoy quitando, voy pasando, una generación, y otra, está súper complejo, por eso es que llevan, varias sesiones, ya van, ella ya va para la última sesión, y listo, con esto se acaba, con esto se acaba, pero, pero no puede llegar, cualquier persona, no, o sea, hablamos, realmente, de, de trabajos, que están a un nivel, muy superior, algo que platicábamos, nosotros hace rato, es que, desafortunadamente, muchas veces, en busca de personas, así, caemos en manos, de personas, que, que de verdad, no, no se dedican a esto, no saben, te quitan tu dinero, a pesar del sufrimiento, que estás teniendo, y es que realmente, es un proceso, en el que incluso, muchas personas, caen, en algo bien triste, que es en la resignación, cuando no encuentran ayuda, ni modos, me quedo con esto, y, si así me voy a morir, pues, ya si va a ser, tengo una, una serie de preguntas, si quieres ya para, como, tornando hacia el cierre, ajá, tú por ejemplo, eh, con la, esta experiencia, porque tus experiencias, son mucho más cercanas, al tema paranormal, sí, que en mi caso, yo externo experiencias, pocas, experiencias paranormales, sí, muchas experiencias paranormales, pero de familiares, o sea, no directamente mías, aunque me tocó estar ahí, de chismoso, cuando ocurrían, algunas cosas, pero yo sobre todo, me, me, me inclino, hacia las experiencias, del fenómeno humano, sí, que pues, de la misma manera, o sea, tú directamente, tuviste un trabajo, y lo sacaron dentro de ti, yo nunca he pasado por algo así, digo, y espero que no, era un brujería, pero no así, o sea, no hermano, no, era, era amateur, lo que a mí me hicieron, era amateur, se nota, o sea, se nota, porque pasa el tiempo, y no, no logran causar un daño, efectivo, cuando una persona, llega a ti, ahora, que no es, y digo, por lo menos, de mi lado, y yo creo que vas a opinar, igual que yo, no es nuestra tarea, ni validar personas, claro, no es nuestra tarea, el, fungir, como un médico general, y decir, vienes primero conmigo, y yo te canalizo, hacia este lado, es una responsabilidad, que por lo menos, yo no quiero, y no pretendo tener, igual, estamos en la misma, pero, llegan personas, que te dicen, necesito ayuda, muchas, y te das cuenta, de que la mayoría, y lo digo con todo respeto, pues, están confundidas, o quieren tu atención, un rato, claro, pero hay unas personas, que si están hablando, en serio, sí, qué haces con esas personas, mira, te voy a ser honesto, me llegan muchos correos, me he topado, con personas, que únicamente, solamente quieren platicar, conmigo, contarme un sueño, contarme una experiencia, pero, hay una ocasión, y eso te lo voy a contar, no me voy a extender tanto, si quieres, tú, extiéndete todo lo que quieras, una mujer, que yo no sabía, que me había estado, mandando correos, y le pedí una disculpa enorme, digo, tú sabes, a veces nos llegan, sí, es imposible, es imposible, leer todos, y de verdad, les pido yo una disculpa, muy grande, porque he intentado, estar al tanto, pero es que a veces, hay muchas cosas también, que hacen, entonces no se puede, nosotros hacemos, una actividad, los miércoles, para llamadas, estamos replicando, básicamente, el formato, que desde el maestro, Juan Ramón Sáenz, de recibir, relatos directos, de la audiencia, y la primera vez, que nosotros empezamos, con esto, esa mujer, que me había estado enviando, ese correo, me marca, pero es muy curioso, porque, es el primer en vivo, lanzas algo, y pues ahora sí, que hay errores, se nos cayó el en vivo, a la mitad, si pasa mucho, este, retomamos un rato, ya nos estamos despidiendo, y me marca, es el en vivo, o uno de los en vivos, más pesados, donde, las personas, dejaron, de estar ahí, y se fueron, o sea, para las personas, porque me preguntaron, es real o no es real, a ver, cuando están pasando, estas cosas, vi un bajón, cañón, en los espectadores, se fueron, porque, porque las personas, empezaron a experimentar, en sus casas también, cosas bien raras, me marca una señora, para decirme, Paco, te he estado buscando, al fin estoy hablando contigo, tengo dos hijos, pero mi hijo, de 16 años, está muy mal, reciente, él, bueno, para empezar, ninguno de ellos, conoció a su papá, su papá, fallece, cuando eran muy pequeños, pero uno de ellos, se fue un día, con uno de sus amigos, a unas cuevas, yo sospecho, que fueron a hacer cosas, que tienen que ver, con espiritismo, que fueron a invocar algo, pero mi hijo, cuando regresa, es otro, pero lo raro, es que él, empezó a hacer cosas, que hacía su papá, en vida, pero que él, nunca, conoció, o vio, su papá, tenía un chiflido, muy particular, y él, lo empezaba a replicar, frases, muy, de él, las empezaba, a decir el chavo, pero había, unos cambios de humor, muy fuertes, el chavo, había momentos, donde era muy agresivo, con su propia hermana, algo que era muy raro, entre ellos, eran dos hermanos, que tenían una muy buena convivencia, y él, recorría la agresión física, incluso, a su propia madre, y decía, no sé qué está pasando, Paco, por las noches, mi hijo lloraba, porque decía, que tenía pesadillas, muy fuertes, donde algo estaba, con él, y él, para él era algo muy real, y me pedía, que me durmiera con él, y que él estuviera, rezando, hacían un rosario, completo, y él, en el transcurso del rosario, en lo que terminaba, se quedaba dormido, pero que tenía lapsos, muy fuertes, y entre más pasaban los días, el chavo se ponía, muy mal, de verdad, una cosa fuerte, al grado que me dijo, Paco, hay momentos, donde mi hijo, me está hablando, y pareciera, que es, su papá, yo, estoy segura, que no es su papá, él tiene otra cosa, pero, está dentro de él, y se pone a llorar, en ese momento, se pone a llorar, todos, todos, la audiencia, que eran más de 3,500 personas, escuchan esa llamada, en ese momento, había un pastor conmigo, un evangélico, y estaba un amigo, Quique, que le mandó un saludo también, estábamos todos escuchando, y la persona, que estaba con nosotros, dice, me dejarías orar, por tu hijo, elevar una oración, está tu hijo contigo, y ella dice, si estoy en su cuarto, me pidió, que me durmiera con él, tenía mucho miedo, puedes poner la bocina, a un lado de su almohada, sí, claro que sí, empieza a elevar una oración, y no inventes, se empiezan a escuchar, como él, o sea, él empezó a sacudirse, y ella empieza a calmarlo, hijo, cálmate, hijo, cálmate, y él, hacía ruidos, bien raros, o sea, gruñía, como animal, o sea, el envío está, él gruñía, como animal, y cualquier, eh, maldición, sea quebrantada, en el nombre de Jesús, Padre Pedro, tiene que vivir, en vida plena, en libertad, en el nombre de Jesús, nada, hijo, no pasa nada, no pasa nada, y decía, hijo, cálmate, hijo, cálmate, y él, el pasador, y yo le decíamos, ¿qué pasa? está desperto, no está actuando raro, pero está dormido, en ese momento, eh, empezó una cosa bárbara, en el estudio, o sea, de verdad, está muy raro, sentíamos esa pesadez, esa presencia, o sea, cuando hay algo ahí, que sabes que, que no es bueno, pero lo extraño, es que la gente, también en sus casas, dijeron, ey, ey, ¿qué está pasando? creo que esto, ¿qué está pasando? no es bueno que lo veamos, pum, pum, se empiezan a salir, la gente, acabo de ver algo pasar, estoy seguro, acaban de tocar mi puerta, y la gente se empieza a ir, respondiendo a tu pregunta, ¿qué hago? fui a visitarla, fui con las personas, que me ayudaron en su momento, y ayudaron a mi abuela, y a este muchacho, le hicieron, un proceso, de liberación, no lo grabé, no quedó grabado, su mamá, ni siquiera, quiso salir, no quiso nada, nos pidió mucho respeto, son personas, incluso yo dije, ¿por qué no le gustaría contar su historia en el podcast? ¿contar realmente las consecuencias de alguien que hace algo? no, no quiero, personas que no quisieron, y se respeta mucho, es algo muy privado, pero esa liberación que se le hizo a este muchacho, fue muy fuerte, fue muy fuerte, porque caía de rodillas, se quería azotar, hablaba, pero hablaba su mamá, como si fuera su papá, entonces, yo quisiera ayudar, Fepo, a mucha gente, pero, o sea, muchas veces me es imposible, claro, es muy peligroso también, claro, es peligrosísimo, fácil y sencillo, si se enteran que tú vas a empezar, a pelear contra algo, obviamente te van a atacar también, y te van a atacar donde más te duele, a veces me siento, yo, entre la espada y la pared, la gente me escribió, Paco, no te arriesgues, pero a veces, no puedo también quedarme viendo, y decir, pues te puedo ayudar, necesito, y puedo, y lo voy a hacer, pero a veces también siento, ese riesgo, que puede existir, a mí me gustaría ayudar a muchas personas, no se puede que ayude a todas, pero, siempre les digo, busquen ayuda, o sea, primero, señales, con la persona que estás yendo, si te está pidiendo luego lo de dinero, aléjate de ahí, o sea, les estoy dando como ciertas, no sé, observaciones, consejos, tips, de, ok, esta persona que te está preguntando, no, no vayas, o, ¿en qué crees? no, pues soy, este, soy católico, bueno, busquen entonces, si es un tema de posesión, o sea, vamos como filtrando, ok, ¿en qué crees? o sea, yo no evangelizo a nadie, ni quiero vender una idea a nadie, yo tengo mis creencias, cada quien tiene sus creencias, tú tienes tus creencias, vamos a enfocarnos a eso, hay una solución para cada uno, pero muchas veces, sí es muy, es difícil abarcar gran terreno. Es extremadamente difícil, además, es una responsabilidad muy grande, Paco, yo te, bueno, te sugeriría, que tuvieras muchísimo cuidado, por lo siguiente, yo le preguntaba a algunas personas, ¿no? ¿qué pasa cuando no, no te sale bien el exorcismo? No, hombre, tú sabes, sí, ¿me entiendes? sí, 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 ¿qué pasa cuando no pudiste ayudar a la persona? ¿qué pasa? Pregúntale a cualquier doctor, hacen hasta lo imposible, si, a veces la persona simplemente fallece, claro, y que hacen los familiares, demandan al doctor, exacto, demandan a la doctora, negligencia, negligencia médica, imagínate en el caso de personas que no son doctores ni doctoras, claro, entonces, es ahí donde tenemos que tener un montón de cuidado, yo creo que es igual a lo que tú comentas, ¿no? Al final, la ouija, no es un juego, no es un juguete, claro, entonces, no lo trates como eso, es como aprender a escuchar, sí, de las experiencias de otras personas, sobre todo las malas experiencias, claro, tenemos que aprender a escuchar sobre esas malas experiencias, para no repetir el mismo camino, y muchas veces también, Fepo, y eso también se lo he dicho a mi audiencia, antes de recurrir a cualquier cosa, busca ayuda profesional, acércate a un doctor, siempre, primero, siempre, o sea, no te vayas primero por la vertiente espiritual, porque no sabes a lo mejor lo que tú tienes, realmente es una enfermedad, o sea, me siento mal, tengo brujería, no, o sea, también, o sea, seamos honestos, acerquémonos, busquemos ayuda profesional, si quiere un psicólogo, un psiquiatra, un médico, o sea, primero, eso es ahí, o sea, ahí, si vemos que ahí no hay nada, que, bueno, buscamos otras opciones, pero, hay gente que me ha buscado, porque es que soñé esto, y creo que tengo brujería, a ver, espérate, no, vamos por partes. De hecho, por ejemplo, hace poco conocí una persona, que, híjole, con toda la buena vibra, del mundo, esta persona, se notaba, en sí, en él, que está pasando por una situación difícil, sí, lo que mucho trabajo le costó obtener, lo está perdiendo, se está diluyendo, y se ve su desesperación, de cómo, cómo se está yendo de sus manos, lo que significa, las, incluso el carácter de la persona, el, quién es esa persona, porque pasa mucho, te vuelves, lo que vistes, te vuelves, lo que gastas, te vuelves, lo que ganas, pero eso no eres tú, y muchas veces, te atacan por ahí, quieren acabar con una persona, quítale aquello, que es lo más importante, claro, el dinero, su familia, el amor, entonces, esos van directamente, sobre las cosas, que más te importan, en este caso, es muy notorio esto, que lo está como, como lastimando, y yo estaba platicando, con otra persona, no directamente, con esa persona, simplemente me pareció, que era muy evidente eso, y yo estaba platicando, con otra persona, que desde, un poco incrédulo, me decía, pero, o sea, de verdad existe la brujería, y le dije, hermano, o sea, tengo historias así, para votar, y me dice, pero como puede ser, si tú siempre dices, que los fenómenos paranormales, no se repiten demasiado, son muy escasos, y le digo, si, son muy escasos, imagínate, cuantas personas, están deseando, trabajando, pagando, por hacerle el mal, a un familiar, a un cercano, son muchísimos, demasiado, y el 90% no atina, porque se van con un charlatano, o una charlatana, y ese 10% menos, es el montón de historias, que se tienen, claro, y aquí solamente, estás hablando, de FEPO, y el podcast paranormal, Paco debe de tener un montón, y hasta Pepe, que no se dedica especialmente a eso, debe de tener un montón, soy seguro, y un montón de personas, tienen un montón, y solamente estamos hablando, de países de habla hispana, claro, y estamos hablando, no cientos de miles, millones de historias, sí, es mucho mal, tenemos que darnos cuenta de eso, sí, es mucho ese mal, y tenemos que contrarrestarlo, de una forma, pero no podemos ser imprudentes, entonces, como bien lo mencionas, si a ti te dicen que tienes brujería, o tú crees que tienes brujería, lo más probable, es que no la tengas, tú estás en ese 90%, es lo más lógico, pero mientras yo le contaba esto, y me dijo, ¿qué tan seguro estás de que es real? 100%, le conté de esta persona, de los clavos, le conté otras experiencias, como personales, que no puedo contar, son muy cortas, pero son muy importantes, y me dijo así como, orale, o sea, que heavy, pero la otra persona, estaba así, con el oído parado, y yo creo que le dio vergüenza, o notó la forma, en la que yo tomo estas cosas, y entonces le dijo por separado, a este chico, oye, ¿te puedo pedir un favor? Diego, te acabo de conocer, pero ¿te puedo pedir un favor? Yo había ido al baño, ¿sí? Adelante, ¿qué pasó? ¿Tú me puedes conseguir, el teléfono de las personas, de las que habla Fepo? No. Le dijo, ¿por? Pues mira, yo no creo en estas cosas, o no creía, pero a mí me hicieron un trabajo, y en esta parte de decir, yo no creo en esto, estoy perdiendo todo, hermano. Sí. Ya no sé qué hacer. Dijo, ¿quieres que se termine esto? No. Quiero que se les regrese. No te lo va a dar, el teléfono. Por eso te estoy diciendo a ti, ¿me puedes hacer ese favor de conseguirme el teléfono? Sí. Y me dijo, bro, te tengo que decir algo. Jamás. No. Aunque yo le entregara los teléfonos, Sí. Estas personas, jamás, harían esto de regresar. Estos que liberan, que tú conoces. Sí. No importa que les digas, jamás harían algo malo así. Nunca. Nunca. Ni siquiera, ni siquiera te dirían quién fue. Nada. Te dicen, guarda tu gozo para ti, y no contamina este espíritu. Tan, tan. Tan, tan. Y así es como debe ser, y así es como se debe quedar. Sí. No íbamos a hablar de extraterrestres, Paco. Oye, ¿qué onda con la bola de historia que traigo? Ah. Oye. Ay, qué chido. ¿Cómo te lo pasaste? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Tengo una pregunta, güey. Soy yo, hubo un momento donde sentí pesades, cabrona. Pero, cañón, bro. Ahí para la. Mira nuestra velita, güey. ¿Qué me preguntaste? ¿Para qué era? Sí, 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 de hecho, te iba a decir hace rato, porque vi que se bajó bastante la flama, y también preguntarle a la audiencia que deje en los comentarios, si también ellos, o solo nosotros acá. Sí. No, estuvo, hubo un momento, en el que yo a veces no sé, a ver, pero todavía no vamos a terminar, porque quiero saber esto, ¿con el tiempo no te has vuelto sensible a las cosas? Siento cuando es muy evidente, pero te miento, o sea, te digo, no, cabrón, aquí, no, o sea, no, o sea, siento cuando es muy evidente que hay algo. Yo veía que de repente estabas como, observando algo por aquí o por allá. Es que te voy a ser honesto. Por favor. Hay algo que jala mi mirada, te observo a ti, pero hay algo que jala mi mirada. Sí. Hijo de wey. Sí, o sea, jala mi, o sea, es como un imán que me obliga a hacer esto. No sé, pero sí jala mi mirada hacia allá. Mira, de hecho, no, 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 no lo voy a contar aquí. Ok. No, porque no quiero, no quiero herir, este, a personas que a lo mejor lo hicieron en buena onda. Claro, claro. Que no lo creo, pero tú, tú me preguntaste, bueno, no, más bien Haciel. Sí. Que si había algo aquí. Sí, sí, sí. A partir de la llegada de eso que tú estás viendo, porque yo te dije, ahí tenemos un muñeco maldito, pero le digo en buena onda, es un viejito, buena onda, esta muñeca maldita, que bueno, me dijeron que está maldita, me consta que yo no la toqué, pero dicen que se paró. Ajá, ok. Sí, esa cosa, ahorita. No, fíjate, los has observado, lo dejas y él, normal, pero es. Sí, pero a partir de que llega este, ajá, este, sí, llegó con una carta, donde me decían, no te voy a contar su historia, pero tú la vas a experimentar. Ok, gracias, y se puso ahí, a mí me sacó el susto del mundo la vez pasada, y a partir de esto, Saúl, el jefe de edición, a veces se queda, y te lo agradezco muchísimo, Saúl, a veces se queda, literalmente a dormir aquí, ok, para poder terminar ciertas cosas, cambios de último minuto, lo que sea, y dice, no, hasta que acabe, ¿no? Y se queda a dormir, y me dice, al día siguiente, ¿tú entraste a la oficina en la madrugada? ¿no? Me dice, bro, o sea, se abren y cerraban las puertas, papa, papa, y me dijo, la neta, pues en mi cabeza, como está él, en el cuarto de edición, más bien se queda así como de, pues en mi cabeza, claro, fue, el este, el viento, el viento, o fue Fepo que vino, sí, no me voy a asomar, pero ya hay varias personas que han dicho que, ahí en esa parte del pasillo, y en el cuarto, que han visto, que hay alguien ahí, ¿qué te dijo Haciel? Que había un tipo ahí, o sea, digo, la gente no, no, no sabe, pero la, la primera grabación que tuvimos, lo primero, digo, la gente que conoce a Haciel sabe que él realmente sí es muy, muy sensible a todo, lo primero que le dijo a Fepo al terminar la grabación es, ¿hay algo aquí? O sea, fue lo primero que te dijo, probablemente, es que hay, justamente en el pasillo al final, había una sombra enorme, ahí, y ahí estuvo un buen rato, y se fue, o sea, está cabrón, es que, cuando estábamos grabando, igual eso, es que no dijimos nada, ajá, porque, ustedes no ven, pero abajo de la mesa, hay como un, una madera así grande, que es como el centro de la mesa, porque las patas no son rectas, sino que están, ajá, de manera, ajá, atravesadas, entonces, en esa, en esa parte que se atraviesa, está este como madero, ¿no? En medio, digamos, como el soporte, y, eh, estábamos grabando, y yo de repente, para, para el canal de Paco, y yo de repente, como que, sí, es cierto, quitaba mi pie, y lo volví a quitar, y yo ya estaba un poco incómodo, porque yo pensé, que Paco, me estaba, con su pie, como, tocando el pie, ¿todavía tu pie es así? Así, hace cuenta que ese es mi pie, y yo sentía como que estabas, tocando mi pie así, entonces, si la gente viera como tengo los pies, o sea, los tengo encogidos, sí, los tengo encogidos, y entonces, yo lo movía hacia un lado, y al rato otra vez lo sentía, pero suavecito, ajá, y yo dije, no, igual yo me lo estoy imaginando, no creo que, cuando muevo el pie, no diga así como que, ay, perdón, ¿sabes? claro, y de repente, estaba aquí, y fue así fuerte, 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 o sea, que me estaban haciendo en el pie, así en el tobillo, y yo de plano dije, no, ya con la pena, y me agaché, sí, vi que hiciste eso, sí, porque yo juraba que iba a ver tu pie, güey, y te iba a decir, ¿qué onda Paco? déjame en paz, ¿no? así, y no había nada, y entonces yo volteé a ver, hija, si él me estaba haciendo así como, ¿lo viste? ¿lo viste? No, yo no vi nada allá, más bien, este, sentí que me estaban tocando el pie así como que muy heavy, no, ¿qué cosas pasan acá, eh? Sí, no, bueno, o sea, tú también, digo, digo, cada estudio tiene su muertito, o tiene su espíritu, es normal, se va a quedar un poquito, en el segundo, pero en el anterior donde estamos ahorita, que era un departamento, me pasó algo bien curioso, y eso nunca lo había dicho, a ver, eran varios departamentos, una planta alta, delante de donde estaba el estudio, había otro departamento que vivía un chavo, y un día que ya yo me iba bien tarde, sale el chavo y dice, hey, disculpa, te puedo hacer una pregunta, tú eres Paco, ¿no? El del podcast, ah, sí, mucho gusto, dije, me ató una foto o algo, cabrón, me reclamó, me dijo, pues ya, yo tomé esta vez, te voy a decir una sola cosa, desde que llegaste, no puedo dormir tranquilo, ¿por qué? le digo, hacemos ruido, no, 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 en las madrugadas, escucho un buen de ruido que viene de tu estudio, me asomo, y había un vidrio grande, una ventana grande, me asomo, y pareciera, o sea, está todo oscuro, pero pareciera que alguien está ahí, güey, no puedo dormir, desde que llegaste a este lugar, no puedo dormir, hoy, ya está tranquilo, ya dejamos ese lugar, pero sí hubo un momento donde se cargan cabroncísimos, un saludo a mis vecinos, ¿no? Saludos a los vecinos del departamento 18, pero bueno, mira bro, el este, ahí donde, en mi casa, tu casa, gracias, uy, no bro, así, te voy a dar la exclusiva a ti, hombre, gracias, vamos a, lo que te decía, vamos a mudar el podcast, porque la verdad es que ya nos quedó bien chiquito acá, y, por el hecho de que esta es una casa, pues no podemos tener al público ahí, cuando queremos que haya público, sino que el público está como por allá, y es como una posición incómoda, aunque la verdad es que amo estas paredes, que quedaron así bien negras, y como bien chidas, cállate, que eso cuando lo despegas, queda bien gacho a la pared, no, hombre, espérate, no digas porque está casi rentada, va a quedar muy bien, no, ya sabemos, y vamos a, a traer a unas personas a que dejen esto muy bien, pero en el otro lugar, tengo unos vecinos que te van a encantar, ¿sabes? Me imagino. ¿Sí? No sé, a ver, dime. Un cementerio. Uy, papá, la puerta está abierta. Al rato de mañana, les voy a llevar para que vean, yo de hecho estaba muy apresurado, porque terminaran el estudio, porque quería que grabáramos ahí, pero ya será en la siguiente ocasión, que grabes con nosotros, y me haces el favor, para grabar allá, porque creo que a la gente le gustaría muchísimo. No, o sea, historias que me han llegado, solamente conté como dos, todo fue personal, ahora si nos podemos a platicar de, duendes, chaneques, brujas, de duendes, por favor, chaneques. Duendes, no hermano, es el pan de, de allá de Tuxapec, todos los días los duendes. Híjole. De hecho, cuando la gente ve esto, ya tuve un especial de duendes en Pulso, que son los miércoles, porque, voy con, ¿tú ya estuviste con Alain? Sí. ¿Sí? Ah, muy bien. Estaba con él, y de repente me dice, oye, ¿cuál es la evidencia? No del fenómeno humano, como algo así como muy espectacular. Ajá. Y le hablé de, de los duendes, porque obviamente, estamos acostumbrados a evidenciar un montón de cosas. Sí. Pero como que de duendes, no. Hay algunas, había unas cosas así, ¿te acuerdas de esos videos antiguos, de los que están jugando futbolito, y de repente pasa el duende, y así que, que no era. Hombre, hombre, yo me acuerdo de uno de YouTube, donde están grabando con una calidad de un teléfono, o bien, no sé, yo creo que 360. ¿Es como parque? Y pasa un niño desnudo corriendo. También. Hombre, una cosa. También. Título duende real captado en cámara. El monito también, que anda brincando. Entonces, hay varios, Le digo, pero una vez me mandaron uno, que es súper interesante, y le conté la historia, ¿no? No. No, 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 es que, ay, me encanta que ahora sí hay muchas cámaras. Espero que en alguna se vea esto. ¿Qué fue? Me brinco, güey. Entonces, este, no se enojen duendes. Entonces, le cuento, ajá, y le doy la evidencia. Sí. Y de repente estaba, pues, viendo TikToks, y sale un TikTok, de alguien, que, que vio el capítulo, le gustó esa parte de los duendes, la recortó, y la subió a su TikTok. Y entonces, lo vi, porque vi que no era, el, este, de la cuenta de Alain, o de, o de la, de la radio, ¿no? Sí. Si no directamente alguien tomó el extracto, lo puso, que pasa muchísimo, ¿no? Y lo estaba viendo, y me quedé escuchándolo, y de repente dije, oye, tiene un montón de comentarios. Sí. Y entro a ver los comentarios, y el primero, el que más likes tenía, decía, yo grabé unos duendes, y tengo la evidencia. Y todos así de, pues sube la evidencia, ¿no? Dale. Sube la evidencia, y yo así de, what? ¿Neta? Sí. Ah, ahorita 13, ahorita 13. Ok. Así yo me dije, ¿qué onda, güey? O sea, ¿cómo es posible que, que hoy en día tengamos evidencia de duendes? Sí. Es una cosa espectacular, porque, conforme avanza el, 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 este, el tiempo, la humanidad. Sí. La, la idea de los fenómenos paranormales, bueno que ya aceptamos la brujería, bueno que ya aceptamos la vida extraterrestre. llegamos a, a un momento donde ya lo normalizamos, y ya es más fácil, el digerir la información. Fíjate que me pasó algo bien curioso, digo, no sé si quieres que lo cuente, ahorita algo rápido. Cuéntalo, cuéntalo. Pero es, es con duendes, güey. A ver. Vino una persona, este, a grabar allá, Tuxepet, y siempre cuando llega alguien, el día que tú nos visites, igual va a ser. Pues, les damos un tour de, tienes que probar, digo, lo mismo que estás haciendo con nosotros, tienes que probar eso, tienes que probar aquello, y allá hay un platillo muy típico, que no se hace en mero Tuxepet, está, ¿qué te gusta? 40 minutos de ahí. Entonces, lo llevamos, esta persona, para que fuera a probar, estaba mi esposa, mi hijo y yo, o sea, nomás nosotros. Entonces, yo me quedo platicando con esa persona, en lo que se va mi esposa, porque había juegos, y mi hijo se fue ahí a los columpios, y estaba mi esposa cuidándolo, y veo que mi esposa, al poco rato, estoy platicando, pues es mi invitado, tengo que estar con él, veo que me hace, ven, digo, espérate, espérate, estoy platicando aquí, hombre, ¿qué pasa? Y otra vez, ven, digo, espérate, espérame, y veo que me manda un WhatsApp, urge que vengas, y es que le digo, aguántame tantito, ¿qué pasó? Cuando llego, mi esposa estaba reprendiendo, gacho, le digo, ¿qué pasa? Te voy a decir algo, me dice, Daniel, mi hijo, empezó, a mirar a los lados, como si algo pasara, y, de los tres columpios, el columpio, que está a mi lado, se sigue meciendo, míralo, y me volteo, y Daniel está mirando, y sí, o sea, cuando me dijo eso, siento algo, una mujer que está adentro, adentro, a unos metros, salió a gritar, niños, vámonos, no había ni un niño más que mi hijo, dijo, ah, ya los vi, están en los columpios, ey, no anden de traviesos, vámonos, y un columpio se estaba meciendo, y mi hijo, mirando para todos lados, siguiendo algo que andaba, digo, no puede ser, y la mujer, vamos unos niños, ya, no anden de traviesos, toda la gente que escuchó eso, era un restaurante, sacamos, ¿qué onda? Ya, métanse en la camioneta, abren la puerta, órale todos, tú también, y regañando, no había nada, y un columpio, se estaba meciendo, estaba fuertísimo, lo que se sentía ahí, porque era una cosa, no de uno se sentía, o sea, como realmente hubiera, muchas cosas, que no veíamos, pero mi hijo estaba, mira, así, siguiendo como si algo, y hoy, ¿qué pasó? ya se fueron, ya se está calmando, ya el columpio, ya estaba dejando de mecerse, me acercó a la mesa, y me dice mi invitado, ¿qué pasó? lo escuché, y se sintió, cabroncísimo, él escuchó a la mujer, él escuchó a la mujer, solo me dijo, no cabe duda, que aquí en tu tierra Paco, el tema de duendes, o lo que sea, está cabroncísimo, eso fue apenas, y aquí también tenemos, ese tema de los duendes, bien, bueno aquí le dicen a Luches, pero está muy heavy, ¿cómo, cómo allá en, en Tuxtepec, ¿cómo tratan con ellos? les ponen ofrendas, ¿qué hacen? mira, normalmente cuando, quieres, que no te molesten, si dejas este tipo de ofrendas, dulces, les gusta mucho el tabaco, les gusta mucho el alcohol también, dulces, juguetes, y, y te llevan las fiestas en paz, te llevan las fiestas en paz, no, no, ni se meten contigo, ni, pues, ni tú los molestas, porque si tienden a ser, pues, estos seres que son muy traviesos, muy traviesos, eh, que pueden llegar a, a molestarte hasta cierto momento, te esconden las cosas, eh, y algo que está, muy macabro, es que pierden mucho a los niños, o sea, los pierden, los encantan, y, y los pierden. ¿Se los llevan o los pierden? Mira, solamente, una vez, me, me llegó una historia, ojo, no sé si sea real, de uno que sí lo perdieron, y cuando lo encuentran, eh, su cara estaba, como que muy cambiada, su cuerpo sigue igual, pero, no estaba muerto, pero su cara estaba envejecida, normalmente, lo que sucede es que los pierden, para jugarles una broma, para molestarlos, eh, los encantan, los hacen pasar por caminos, que para ellos, en ese momento, son caminos abiertos, bonitos, y realmente van pasando por lugares muy inhóspitos, hay espinas, hay piedras, y cuando reaccionan, están muy lastimados de las pernas, o sea, eh, son ese tipo de bromas, allá, es muy común, en Tuxepet, parte de Oaxaca, Veracruz, que personas tengan este tipo de experiencias, de hecho, una amiga fue, y nos contó una historia, cañoncísima, de duendes, esa, esa vez que la entrevisté, que si quieres, igual te, te la cuento, pero no sé tú cómo, voy a hacer, cuéntala, estoy aquí escuchando, me encanta la historia, de dónde es, mira, allá en Tuxepet se da mucho, el, el plátano macho, ajá, hay muchos, eh, platanares, hectáreas, 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 que es este platanote que, que cocina, ni queda dulce, ¿no? Exactamente, esta amiga, vivía hasta afuera de Tuxepet, eh, ella vivía, dentro de un platanar, estaba a su casa, únicamente con su mamá, y su hermano pequeño, de seis años, ¿en ese Tuxella también era pequeña? Eh, le lleva tres años a su hermano, ah, ok, perdón, le lleva cinco años a su hermano, cinco, once, cinco, sí, ella me dice, Paco, esa casa estaba pesadísima, porque te asomabas afuera, veías pura mata de plátano, y nada más, volteabas a los lados, plátanos, y enfrente veías la carretera, porque estaba a las afueras, y mi hermano, de por sí no se espantaba mucho, porque siempre decía, que había niños jugando abajo, y que lo invitaban, nadie le creía, nadie le creía, una ocasión, eh, estaban, ya amaneciendo, me dice que estaba amaneciendo, incluso, apenas iba a salir el sol, estaba un poco oscuro, era una noche, donde había llovido bastante, cayó, una tormenta, y entra su mamá, a la habitación, muy espantada, como contexto rápido, al vivir ellos tres solos, en una casa a las afueras, puertas y ventanas, completamente aseguradas, para temas de seguridad, y despiértale, y dice, Dora, tu hermano no está, ayúdame a buscarlo, como que no está, ayúdame a buscarlo, las puertas están cerradas, tiene que estar aquí, dentro de la casa, era una casa grande, cuarto por cuarto, o sea, nada, no estaba por ningún lado, esta chica, se asoma a la ventana, y ve afuera, a su hermano, su hermano estaba, completamente desnudo, solamente tenía, lo que es una trucita, tenía sus manos así, y estaba únicamente, sintiendo el agua, que caía en un desagüe, pero estaba, estaba sin ropa, le dice, mamá está afuera, como va a estar afuera, si la puerta tiene llave, tienen candados, las ventanas, es imposible, no puede salir por el segundo piso, se caes, se lastima, el caso es que abren la puerta, llegan con el chico, el niño, mi amiga me dice, está bien raro, porque cuando llegamos a él, su mirada estaba ausente, mi mamá llega y le habla, y él es como si estuvieran, como si fuera un cascarón, simplemente estaba así, hijo, que te pasa, y mi hermano estaba ausente, y nos, se puso a llorar, todos lloramos, dice, cómo es posible, qué haces aquí, pero él seguía ausente, o sea, no era él, su mirada estaba perdida, es como si estuviera bajo, el encantamiento, algún encantamiento, exactamente, dice, mi mamá empezó, son católicos, empezaron a recitar oraciones, hay una oración, creo, creo que se llama, la magnífica, empezaron a, a leerse al muchacho, y el niño, regresa, dice, mamá, qué hace aquí, tengo mucho frío, qué pasó, dice, cómo llegaste aquí, no sé mamá, lo llevan adentro, platican, o sea, es todo súper raro, rarísimo, y le digo, qué es lo último, que recuerda tu hermano, hoy en día ya, ya están grandes, el muchacho ya está grande, ya creo que hasta hace caso, pero, qué es lo último, que recuerda, qué pasó, dice, dos cosas, una, lo más raro, las puertas, estaban completamente cerradas, con llave, puertas, y ventanas, nadie entró por él, o sea, y él no pudo haber, si él salió, tuvo que haber dejado rastro, las puertas estaban tal cual, como se quedaron, en la noche, lo último, que él recuerda, y él se lo dijo a su mamá, y a mi amiga es, me levanté al baño, y antes de acostarme, mire por la ventana, del cuarto, mira hacia afuera, ve, puras matas de plátano, un poco de iluminada, atrás, con la luz de la luna, pero, abajo de su casa, entre unas matas, habían unos niños, que le decían, ven a jugar, vamos a jugar, es lo último, que recuerda, él, lo, lo reciente es, despertar, afuera, de su casa, con mucho frío, mojado, en ropa interior, yo le he dicho, porque hay una persona, que hace regresión, estaría excelente, que si se puede, se haga una regresión, estaría interesante, saber, cómo rayos, sale de su casa, claro, de una forma, tan increíble, sí, en este caso, sí, ahí sí, estoy de acuerdo, será buenísimo saber, sobre todo, cómo funciona, qué es lo que hacen estas entidades, sí, porque es raro, la manera en la que modifican la realidad, no, sí, una cosa es que te encanten, una cosa es que te, ajá, te hechicen, digamos, para que tú, no notes la diferencia, entre el sueño y la verdad, sí, pero cómo te sacan de tu casa, exacto, y es que, bueno, allá se les conoce por, moverse entre dimensiones, moverse entre planos, ellos aparecen, desaparecen, se mueven, pero está impresionante, cómo no solamente, tienen la capacidad de hacerlo, sino, una materia también, llevarla, consigo, no hay otra forma, oye, a ver, tengo una, una duda de, de otra cosa, sí, lo que hacen, ya, con la brujería, no, por ejemplo, esta persona que entró, a donde estaba, en esta parte de los juegos del restaurante, y les empezó a decir, hey, ya, vámonos, y no sé qué, es una, tú crees que es una de estas personas que trabajan, con duendes, mira, la observé, era una muchacha joven, ajá, la alcancé a ver, lo último es que tenía varios collares, símbolos raros, no alcancé a ver, estaba algo lejos, y también fue una mirada disimulada, o sea, no fue como de, sí, claro, o sea, fue como un, ajá, pero, rarísimo, toda la gente que estaba ahí, buscaba, o sea, hey niños, o sea, cabrón, no había nada, no había nada, pero mi, mi hijo, sí veía, veía, y, y volteaba a ver, y se reía, o sea, o sea, estuvo, créeme que fue, eso es lo más raro, y eso fue, no mames, tiene semana y media que pasó, fue apenas, verde, sí, es que fíjate que, que una persona me dijo, una vez, justo, iba a, televisión, iba a hablar de duendes, y en el camino, eh, pues, la verdad es que yo estaba así como que aburrido, y le dije, al, al taxista, le dije, oye, disculpa, ¿alguna vez has visto un ovni, un fantasma o algo así? Y me dijo, no, la verdad es que no, que mañana de nosotros le preguntar eso a los taxistas, siempre, siempre, estoy en las historias, que bárbaro, sí, me dice, bueno, sí, una cosa, y ya me contó algo, ¿no? Me dice, pero ¿sabes quién sí? Mi mamá, ¿te cuento? Y le dije, por favor, y me contó algo que me gustó mucho, es una, es como una anécdota, sí, pero ya ves que siempre los duendes les, les encanta, entre sus travesuras, robarte cosas pequeñas, sí, y las esconden, y luego te las regresan, tengo el video que te dije, güey, perdón que te interrumpa, perdón que te interrumpa, ¿ahí lo tienes? Te lo voy a mostrar, dame un segundito, le voy a bajar el volumen, para que no se meta el audio, pero es esta persona que te dije, que trabajaba como, eh, ama de llaves, ah, sí, de, o sea, las llaves están ahí, y voltea hacia un lado, y cuando regresa ya no está, sí, pero en el video se ve, que algo las toma, ¿cierto? Se ve como unas manos, a ver, aquí está, déjatelo muestro, porque lo hice, a ver, por acá está, a ver, aquí mira, no sé si, quiero que prestes atención al lado del teclado, al lado del teclado, vas a ver algo que sale de abajo del teclado, o sea, es, neta, ahí la hacesle para atrás, porque es un video que, que subí hace mucho tiempo, o sea, unas manos salen abajo del teclado, yo esa vez, lo vi cuadro por cuadro, hice un zoom, y se ven unas manitas, chiquitas, delgadas, que jalan, y se lo llevan, y la muchacha está como de, hey, aquí estaban, ¿dónde están? A ver, a ver, ahí va, y me dice el chavo, mi hermana tuvo bastantes problemas ese día, porque le solicitaban abrir una, una, una puerta, y ella tenía las llaves, sí, no, esa es una cámara de seguridad, esa es una manita de duendes, totalmente, ah, pues, este, lo, ah, bueno, ahí lo tomamos, nos das chance para ponerlo, claro, claro, este, que de repente, estaban ahí en casa de su mamá, o sea, ella, dice, yo tengo hijos, y de repente estábamos ahí en casa de mi mamá, y se perdía algo, y decía mi mamá, son los duendes, ajá, que van a ser duendes, entonces se ponían a buscar, a buscar, a buscar, y decían, ustedes busquen, pero pues no van a encontrar nada, ¿no? y de repente así de, bueno, ya, a ver, ¿qué onda? Tomaba un pañuelo, así un pañuelito rojo, sí, y lo giraba, y hacía que sonara así como, girándolo y estirándolo, para que sepan, pac, 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 ya, y cantaba una canción, no sé de dónde sacó la canción, pero era así como que, los duendesitos ya se divirtieron, ya dejen de jugar, los duendesitos ya van a regresar lo que se robaron, no sé qué, ahora, pum, busquen, y buscabas, y ahí estaba, o sea, lo que se había perdido, donde ya habías buscado, después de la canción, estaba, ¿no? Y, le digo, ¿estás seguro? Y me dice, te voy a contar esto, porque yo había visto qué pasaba, pero no, nunca me había pasado, entonces un día, fui a comer con mi madre, y estábamos ahí, y de repente ya me voy, chinga, las llaves de mi coche, oye, ¿no vieron las llaves de mi coche? Y me puse a buscar, en los sillones, donde me había sentado, por aquí, por allá, en el baño, en la cocina, y no, no estaban las llaves del coche, y le dije, este, madre, necesito que me des las llaves del coche, yo no las tengo, las han de haber tomado los duendes, no, que los duendes, y dijo, a ver, pues búscalas, y dice, yo busqué, por todos lados, entonces, agarró mi madre el pañuelo, dijo, ¿ya te cansaste de buscar? Ya, listo, y empezó a girarlo, y a golpearlo, los duendecitos, no sé qué, y ya van a regresar, lo que se rellevaron, porque ya dejamos de jugar, una cosa así, ¡pam! Búscalas, pues no las veo por ningún lado, y dice, pues búscalas, porque ya las regresaron, que se quedó así como de que, qué locura, me voy a servir un vasito con agua, y fue, y dijo, ay, le voy a poner un hielito, y abre el congelador, ahí estaban sus llaves, ahí te va, está, rapidísimo, no te quito mucho tiempo, no, está, está, está cabroncísimo, es un amigo mío de Tuxep, le voy a dar un saludo al Roger, ese cabrón, cuando lo entrevisté, me dijo, güey, yo no creo en nada, o no quería en nada de esto, pero me pasó algo, bien raro, era la temporada de COVID, de donde todos tenían que estar guardados, y dice, cabrón, yo estaba en mi casa, el fotógrafo, y todo el tiempo, aburrido, cabrón, ahí en una maca meciéndome, tiene conejos, y varios conejitos, y dice, pasó algo bien raro, güey, estaba atardeciendo, y estaba yo en el patio, y había un árbol, que tiraba hojas, y empecé a escuchar, cuando alguien camina, se escucha como las hojas se van quebrando, pero no había nadie, y luego se escuchaba como pasaban corriendo, y dije, pues los conejos, pero se asoma a ver a los conejos, y dice, ellos estaban golpeando con las patas de atrás, dice, ellos hacen eso cuando se sienten acechados, dice, es raro, que ellos hagan eso, están en el patio de mi casa, no hay un depredador como tal, pero todos estaban a la defensiva, azotando las patas de atrás, y algo había ahí, dice, qué raro, algo hay por acá, dice, no, pues tengo dos teléfonos, sin hacerle promoción a Apple, para nada, pero, deja dos teléfonos, en el patio, les instala una aplicación de cámara, para poder monitorearlo, de otro, del de su mamá, y dejó dos teléfonos ahí, y de repente veía, y era, pues ahí está, no se ve nada, se queda dormido, despierta, ve a la cámara, y nada más hay uno, dice, ah, cómo, se va al patio, y solamente había un teléfono, el otro no estaba, en su casa solamente vivía su hermana, y su mamá, tan tan, mi hermana, o sea, lo vio y lo tomo, claro, porque me esconden las cosas, ah, pues me lo va a dar, no, pues ya se lo olvida, y al rato que ve a su hermana, oye, este, pues ya, voy a ocupar mi teléfono, porfa, ¿de qué hablas? yo no lo tengo, es más, apenas llegué a la casa, no, o sea, no inventes, dejé mi teléfono en el patio, lo viste, y te lo llevaste, dejaste uno, no, Roger, no, o sea, yo no tengo nada, no creo que haya sido mi mamá, mami, tú fuiste, no hijo, claro que no, el caso es que estuvo, buen rato sin su teléfono, pero había algo bien raro, en la aplicación, de buscar, de rastrear, mencionaba, que el dispositivo estaba ahí, o sea, cuando entras, para buscar, en el GPS, o sea, tenía activada esta función, que seguía la propiedad, que estaba ahí, en ese lugar, y dice, mi hermana lo enterro, se pasa de lanza, va al lugar, empieza a cavar, y no hay nada, esta cosa, me está marcando, que está aquí, voltea arriba, un ar, nada, abajo, nada, dice, bueno, me lo tiene que entregar, en algún momento, pasaron dos días, es que ya es demasiado, lo que se están pasando, de lanza, y empieza a llover, y ya es donde llega, le dice, oigan, no se pasen de lanza, o sea, es un aparato, que me costó tanto, y tanto su hermana, como su mamá, dicen, no hijo, ni tu hermana, ni yo agarramos nada, o sea, nosotros no tocamos tus cosas, y él, ya estaba, rarísimo, porque, el teléfono que tenía, le marcaba, que estaba ahí, su mamá, se le acerca, le dice, hijo, mira, yo sé que no crees en esto, toma dulces, ve allá, y di esto, ya no juego, regresenme, mis cosas, mamá, que voy a ir a hacer yo, esta tontería, por favor, o sea, alguien de ustedes lo tiene, no hijo, dice, bueno Paco, para no serte cuento largo, pasaron semanas, y mi teléfono no estaba, y yo no estaba dispuesto, a hacer lo que me habían dicho, no iba a hacer esa ridiculez, pero de vez en cuando, checaba, y dije, me lo tienen que entregar, es una broma, pesada, que me están haciendo, y si, siempre, marcaba, ahí, ahí, un domingo temprano, se levanta, muy temprano, dice, pues no hay, nadie, marca que está ahí, lo voy a hacer, pero no les voy a dar el gusto, de que me vean a hacerlo, entonces, dice, había unos dulces, que habían quedado ahí, de algunas, este, fiestas de diciembre, ya todos, ya ha pasado, lo tomé, fui al lugar, dice, me sentí bien tonto, hablé y dije, hey, ya no juego, regresenme mis cosas, lo voto, y ahí lo fui, ya se me olvidó, dice, todo el día, de repente, como que volteaba a ver, dónde estaba, me fui a hacer compras, fui a tomar unas fotos, llegué esa tarde a mi casa, me acuesto, checo, o sea, ya tenía como la maña, de checar a cada rato, y marcaba que estaba el teléfono, donde estaba él, estaba en un asiento, se para, como que mete su mano, entre el cojín, ahí estaba, dice, güey, qué onda, nadie me vio hacer, eso de los dulces, mi mamá y mi hermana, estaban durmiendo, o sea, qué onda, está cabroncísimo, ahora tengo una pregunta, no, no era, no las había instalado, como si fueran cámaras de vigilancia, eran dos teléfonos, sí, pero las instalaron, como si fueran cámaras de vigilancia, es que, las dejó, ah, solo para monitorear, no estaba grabando, no, 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 les instaló una aplicación, para él ver, desde su, desde su teléfono, que tenía adentro, o sea, estar viendo lo que veía, no, ajá, no grabar, no grabar, no, no grabar, sí, por eso se queda dormido, y desperta, allá atrás de ti, te voy a decir exactamente en qué parte, ahí, ves que hay un, un este, una cosa que es como un botecito tejido, ajá, ese, dentro tiene los juguetes de los duendes, ok, son unos juguetes que a mí me regalaron, sí, me los movían, en la otra casa, donde pasaron un chorro de cosas, que me decían que eran duendes, un día, me dejaron encerrado dentro de mi casa, no, y este, y era de estos así, que le pones el seguro así, ajá, entonces, pues, ya no había forma de salir, y me dije, bueno, tengo que encontrar las llaves, claro, no voy a querer que sean duendes, y voy a aprovechar para hacer una limpieza, así a conciencia de todo el departamento, del departamento de la casa, y limpie todo, y pues no, o sea, y ahora qué hago, no, o sea, no tengo ni cómo salir de mi casa, entonces, por todo esto que había pasado de los duendes, y así, fue como, es como ya lo había contado, lo estoy resumiendo, pero, básicamente fue así de, bueno, ya, o sea, hablé con nadie, diciendo, por favor, ya devuélvanme mis, este, mis llaves, la cuestión estaba, en que se habían, se habían llevado las llaves de mi casa, primero se llevaron las llaves de mi coche, en la misma situación, se llevaron las llaves de mi coche, y luego buscando las llaves de mi coche, me di cuenta, dije, a lo mejor las dejé dentro de la camioneta, que estaba dentro de la reja, dentro de la propiedad, y yo dentro de la casa, entonces dije, a lo mejor están dentro de la camioneta, entonces nada más se reí, las dejé allá adentro, cuando quise salir, para revisar en la camioneta, me di cuenta de que estaba encerrado en mi casa, no tenían las llaves de mi casa, entonces ni siquiera tenía forma de salir al coche, y fue cuando dije, bueno, o sea, tienen que estar aquí, voy a aprovechar para limpiar totalmente todo, y este, y encontrar esto, ¿no? Ajá. Me puse a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, mientras limpiaba, terminé haciendo el quehacer de toda la casa, güey, no estaban, y yo dije, en la madre, ¿y ahora qué voy a hacer, güey? O sea, le voy a tener que hablar por teléfono a alguien, para que venga a tirar la puerta, porque yo no puedo salir de mi propia casa, porque no sé dónde están las llaves, revisé la ropa, no, bueno, puse esa casa de cabeza, y la dejé limpia, así, pero súper limpia, ya, en esa habitación, que era muy pequeñita, habían como que construido, no era un mueble, habían como construido un mueble, ajá, eran como dos repisas así, que era donde iba la pantalla, y abajo, pues yo creo que ponías tu ropa, lo que sea, como tenía losa, yo pasé, moví las cosas, limpié, hasta le puse así, ¿no? Limpié muy bien eso, volví a colocar la pantalla, y se quedó como vacío, ajá, de repente ya, o sea, me rendí, y pensé, es que yo no quiero creer en los dueños, yo no quiero creer en los dueños, güey, porque siempre me lo cuentan aquí, pero yo, yo digo, yo ya soy yucateco, pero, no soy nacido aquí, ajá, llevo tanto tiempo que yo, ya soy yucateco, y dije, porque era el principio del podcast, dije, no quiero creer en estas cosas, no quiero creer en estas cosas, dije, pero bueno, a ver, neta, 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 si están ahí, de verdad, ya, o sea, ya no quiero jugar, devuelvan mis cosas, y yo les voy a regalar unos dulces, todo empezó porque no quise darles unas paletas, se las di a los demás, y se llevaron todas las paletas, güey, entonces, entro a mi, o sea, esperando un sonido, algo, güey, ya sabes, no pasó nada, ni modo, entro a mi habitación, ya, o sea, de plano, y lo primero que veo es, sobre esa repisa, que ya habías limpiado, y es que además son muy cuidadosos, son bien bonitos, están mis llaves, las llaves de mi coche, y una tercera cosa que se habían llevado, yo ni cuenta me había dado que se la habían llevado, ordenaditas, ordenaditas, no, dije, no manches, las tomé, y entonces, les empecé a dar dulces, y todo estaba súper tranquilo, o, fue una casualidad de cosas, pero la cosa que estaba, que es todo súper tranquilo, llega un día, eh, un amigo, y me dice, oye, te he gustado mucho los dinosaurios, y me regaló unos dinosaurios chiquititos, ajá, entonces yo agarré, y los puse dentro de esa cosita, para que no se me pierdan, y los coloqué, y llego así de, güey, yo vivo solo, sí, no pueden ser que no esté, y me los, a cada rato me los movían del lugar, y todo, y me di cuenta de una cosa, les dije, estos son sus juguetes, estos son suyos, yo se los cuido, como si fuera el papá, ya sabes, ok, pero no los han vuelto a mover, y tengo una historia igual, con un carrito, o sea, esas dos cositas, ah, ese carrito que está ahí, ese verde, ajá, que yo decía que era un niño fantasma, el que me lo trajo, pero ahora que el que más bien fueron los duendes, y se lo quitaron a alguien más, güey, y me lo vino a dejar aquí, y si tú revisas, allá de ese lado, la parte que la gente no ve, tengo paletas, sí, son paletas que la gente me regalan, pero siempre les dejo, por lo menos una o dos, a lo que sea que son, y ya, se acabó, se acabó, justo, no te hacen nada, sí, igual es allá, o sea, le tienes que dejar ese tipo de ofrendas, y pareciera que hacen como un pacto de paz, te dejan de molestar, te dejan de molestar, sí, ay, pero, qué chida conversación, de verdad, qué chida conversación, ya es improvisada, ya estaba dando el cierre, hace como una hora y media, mira, estos mosquitos nos vieron a molestar, perdón, yo aquí he aventado manazos, déjame, oye, ya nada más para terminar, dime una cosa, yo sé que esto es bien difícil, pero así que llegue rápidamente a tu memoria, una historia corta, que te hayan mandado, que te haya contado algún invitado o invitada, que de verdad, te haya dejando pensando, en su extrema rareza, o, que te haya dado tanto miedo, que preferías pensar, que eso no era realidad, ok, tengo dos en mente, una que tiene que ver con duendes, y una que tiene que ver, con una entidad espectral, que pasa de un sueño, a esta realidad, y está bien heavy, esa por favor, esa me la manda una chica, esa historia debo anticipar, tal vez muchos ya la conozcan, la conté en algún momento, pero cabrón, o sea, cuántas historias, tienes de esas que te hielen la sangre, o sea, son pocas, ok, esa, incluso cuando yo la estaba leyendo en mi lab, ya de madrugada, que acostumbro a leer de madrugada, que tengo el tiempo, o sea, de verdad tuve que decir, mañana seguimos, o sea, neta, ella me cuenta que, uno, número uno, una muchachita, que estaba en su casa, vivía con su mamá, únicamente, acababa de ver una película, curiosamente la película, El exorcista, ella me describe que jamás, había tenido parálisis de sueño, que se te sube el muerto, o sea, jamás, nunca, se va a acostar, muy tranquila, y se queda dormida, ella vive en una parte de la república, no recuerdo exactamente la ciudad, pero vive aquí en México, se va a dormir, y en sus sueños, empieza a tener una pesadilla, ella me narra que, estaba, en la ciudad, en el centro de su ciudad, y sabía que era mi ciudad, porque pues, estaba todo apagado, y empecé a caminar, dije, tuvo esa lucidez dentro de su sueño, dice, estoy soñando, bueno, en cualquier momento, me voy a despertar, empezó a caminar, en sus sueños, por las calles de su ciudad, y llegó al Zócalo, me dice, Paco, en el Zócalo, en la realidad, está, esta iglesia, esta catedral, tiene un reloj bien grande, y el reloj marcaba, las 3.23 de la mañana, estaba de noche, y yo andaba caminando, en mi sueño, para allá y para acá, esperando despertar, pero era bien raro, porque este sueño, se sentía, muy real, muy, muy real, y yo estaba esperando despertar, andaba caminando, y realmente, pareciera como si, en serio, estuviera caminando, de noche en su ciudad, veía todo a muy detalle, o sea, los edificios, las casas, los carros estacionados, sus placas, o sea, todo era, sumamente real, no parecía un sueño, en esas que ella, andaba caminando, entre algunas calles, ve una entidad, a lo lejos, algo, negro, alto, y parecía que tenía un sombrero, dice, cuando lo veo, me da mucho miedo, y digo, ok, por allá no voy, tengo que ir para acá, entonces, empieza a caminar, y en mi sueño, dice, yo voy volteando, y veo como esta cosa, se va acercando, y se va acercando, y se va acercando, en mis sueños, en vez de caminar, empiezo a correr, y me metí entre algunas calles, que hasta eso, no tenían luz, solamente había como, un pequeño faro, que alumbraba por pedazos, y todo el demás tramo, de la calle, el callejón, estaba oscuro, me metí entre algunas calles, volteaba, y esa cosa, estaba cada vez, más cerca de mí, hay un momento, donde yo, doble en una cuadra, para salir a una calle, que yo conozco, cerca ya de mi casa, y esta cosa, estaba, no atrás de mí, ahora estaba enfrente, muy cerca, me doy la vuelta, jalo para otra calle, y me lo topo de frente, ese impulso, que tuvo mi cuerpo, esa reacción, fue suficiente, para que yo despertara, pero lo último, que recuerda, es que esta cosa, o sea, vio esta cosa de frente, lo vi, muy de cerca, pero fue, basto, para provocar, una reacción en mi cuerpo, y despertar, despierta, pero solamente, abre los ojos, y se da cuenta, parálisis del sueño, que no se podía mover, parálisis del sueño, dijo, ok, ya desperté, es normal, me desperté, o sea, lógica, me desperté muy rápido, este, en un momento me voy a poder mover, ta, 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 ok, no pasa nada, en ese lapsus, que ella está, paralizada, pero viendo, todo a su alrededor, voltea, a ver, donde estaba, su burro, y su espejo, tocador, y es ahí, donde se da cuenta, que esa cosa, que había visto en su sueño, estaba reflejado, en su espejo, lo vio, dice, no puede ser, no puede ser, estoy soñando otra vez, no puede ser, que esté aquí, y ve como esta cosa, por medio del espejo, pasa, a su cuarto, ahora está, adentro de su cuarto, y ve, como ahora está, a metros de ella, y tiene, mucho miedo, empieza, a querer, gritar, a querer llorar, y esta cosa, simplemente está parado ahí, y se mueve muy lento, con una seguridad, de que sabe, que va a llegar a ella, pero, haciéndola sufrir, al mismo tiempo, porque, en ese lapsus, o sea, te quieres morir, ve como esta cosa, se empieza a mover, hacia su cama, y antes de llegar con ella, ve algo bien raro, voltea hacia otro lado, y ve, a su abuelita, ve como su abuelita, camina rápidamente, donde está ella, voltea a ver a esta entidad, no recuerda, que le dice, como que lo señala, con el dedo, voltea a verla a ella, dice, me mira con una mirada, de amor, bien, bien hermosa, me santigua, que es el personal, y despierto, despierto, logro salir del trance, me siento sobre mi cama, estoy tratando de asimilar, que pasó, a ver, que fue, que fue este hombre, que fue mi abuelita, o sea, que onda, minutos después, entra su mamá, a su habitación, me habló tu tío, fulano de tal, el tío que vive con tu abuelita, tu abuela, acaba de fallecer, con que tiempo, acaba de fallecer, vístate, nos tenemos que ir, y es donde ella dice, que demonios, ella, estuvo realmente aquí, y me salvó, de ser atacada, por esto, si estuvo aquí, se vino a despedir, y llegó, en el momento, indicado, antes de que esta cosa, llegara, a mí, es algo, que me dice Paco, o es, mucha, mucha casualidad, o realmente, viví algo, inexplicable, y el espíritu, de mi abuela, vino, y me ayudó, claro, te lo dejo a tu criterio, me dice, pues a mí me parece, que definitivamente, eso fue lo que pasó, claro, definitivamente hermano, y es que, se tiene este conocimiento, esta información, que ojo, no es que te diga, que es real, pero se dice, que los muertos, se despiden de ti, de alguna u otra forma, buscan, verte, buscan, estar, un momento, y se van, y si en el momento, donde ella va, y ve que su nieta, está a punto, de ser atacada, llegó en el momento, indicado, tiene además, todos los elementos, el engaño, de la entidad, para que entonces, ella despierte, en el momento, en el que está, junto a ella, el portal, que es el espejo, cruza, y ahora sí, ya puedo, en este plano, dañarte, dañarte, es correcto, sí, qué buena historia, hermano, esa yo no la pude, terminar de leer, cuando, qué buena historia, hace algunos meses, y de verdad, me puso a pensar, que será un evento, muy, muy excepcional, digo, que se haya cruzado, la muerte de un familiar, que vio, instantes antes, o qué onda, o sea, de verdad, pero ya después, de darle tantas vueltas, dije, no, no puede ser, se mezcla, como tú dices, muchas cosas, que dan pie, a una verdadera experiencia, paranormal, sí, exactamente, que ya lo sé, ya, ya este, reconoces esos puntos, sí, donde incluso, intuyes, no, qué era lo que estaba haciendo, la entidad, lo que le costó, llegar hasta allá, exacto, qué bárbaro, qué bárbaro, qué bien, qué bien, qué bien, qué bueno, bro, estoy tremendamente agradecido, de verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias, gracias, a tu hermano, Arcel, la verdad, muchísimas gracias, por este, pues, por permitirnos, permitirnos y ayudarnos, a que, a que todo esto, gracias a ti hermano, no, sabes a quién hay que agradecerle también, muchísimo, a las comunidades, al Doku, al Doku, y a Zamudio, Zamudio, muchas gracias, gracias, de corazón, muchísimas gracias, así que si le quieren ir a agradecer a alguien, vayan a, a darle las gracias al Doku y a Zamudio, por favor, que estará bien chido, oye, no, güey, o sea, la, la, la próxima vez que nos reunamos, para grabar, este, pasamos un Saumerio antes, o algo así, güey, te espero en Tuxepet, tienes ahí la invitación cuando gustes, tienes tu casa, te llevamos allá a probar también, algunas cosas, eso, y te garantizo que te vas a llevar también un buen susto, porque pasan cosas siempre en el estudio también, no hombre, no, yo feliz, de verdad, o sea, en el momento me preguntaste, si, le da miedo, y yo, pues sí, la neta, sí, no, sí me da miedo, sí, se notó que me espanté mucho de repente, y luego estaba muy emocionado, así, güey, si sigue moviendo, ¿qué está pasando? loco, yo dije, ¿qué hago? ¿qué hago? es que tú no lo has visto, no, o sea, que me dicen, no te muevas, y me quedo paralizado, dije, al que esté escuchando va a ser muy raro, güey, sí, así que, quiero saber qué está pasando, sí, sí, yo quería ver, pero dije, ok, no me muevo, no respiro, pero me confirmaron que sí se veía en la cámara, entonces, ok, me da gusto, yo iba a sacar el teléfono celular, y lo iba a grabar, pero me puse nervioso, yo también me puse bien nervioso, sí, me puse nervioso, pero bueno, güey, qué chido, qué chido, antes de que nos vayamos, por favor, repítenos, redes sociales y plataformas, me encuentran en todas las plataformas de podcast, como Podcast Extra Anormal, tenemos entrevistas a personas como FEPO, personas que realmente son referentes del tema paranormal, personas también de la vida cotidiana, yo siempre he dicho, experimentadores, que de verdad, las verdaderas experiencias, las viven personas, que el señor que vive en el rancho, que la señora que trabaja allá, ahí está el fenómeno, entonces, soy un cazador de historias, hermano, me la paso buscando personas que hayan vivido ese tipo de experiencias, ahí compartimos un poco, también en Facebook, en Instagram, hay pequeños fragmentos, digo, Facebook me tiene castigado un poco, pero ahí tengo, Paco Arias me puede encontrar para ver igual, algunos fragmentos, los más importantes de la semana, y pues nuevamente gracias a ti, a tu equipo, a tu audiencia, de verdad, muchísimas gracias. No hombre, muchas gracias, pues ya lo saben, ahí nos vemos en la próxima, donde vamos a, ahí le preguntamos a la comunidad, a ver de qué, qué tema nos faltó hablar, nos hace falta hablar mucho de duendes, mucho de chaneques, claro, mucho de muchas cosas, sí, 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 quedan muchas cosas, pero bueno, ya nos vemos en la próxima, me dio muchísimo gusto, gracias hermano, gracias, y dicen que el que muchos se despiden, no se quiere ir, sí, 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 dos horas despidiéndote, dos horas, güey, una hora despidiéndome, una hora, literal, una hora despidiéndome, pero lo que sí es que tengo que ir a patear el chaneque, neta, neta, literal, ya ahorita, estoy así de que, les recuerdo que si quieren mandar su experiencia o evidencias, haga la correo que aparece en pantalla, fepo arroba podcast paranormal punto com, ya nos vamos, y yo les recuerdo que los capítulos del podcast paranormal, se disfrutan mucho mejor, si los escuchas mientras conduces, en una oscura y terrorífica carretera, y no tienes a nadie a quien abrazar, chao.